muy buenas tardes chicos y chicas muchas gracias micro york justamente aquí coincidiendo con la apertura de directo gracias a todas esas personas que hacéis host y que hacéis raid ahora al inicio del directo para subirnos rápidamente a la categoría toma ya empezamos bien con pico 9 muchísimas gracias 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 bienvenido a la tripulación muchísimas gracias por ese prime que grande micro york también que dejaba antes el host muchísimas gracias chicos si hacéis host hacéis raid rápidamente subimos a lo alto de la categoría microsoft flight simulator ya sabéis que ayuda muchísimo simplemente efectivamente haciendo este pequeño gestor real ref muchísimas muchísimas gracias trabajar es un pelín un pelín las alertas que están un poco altas a esta muchísimas gracias a todos de verdad que tal como estáis ya ha pasado un día desde el último directo ya ves tú cuánto tiempo último directo fue el viernes estuvimos haciendo control aéreo y hoy pues como siempre los domingos tocan la clase de vuelo del tour este que estamos haciendo de ivao importante por cierto antes de que se me olvide la semana que viene solamente hago un directo vale y será el viernes no lo sé si haré control aéreo o será la siguiente clase lo tengo que decir pero en cualquier caso no va a haber streaming el domingo porque es que el lunes 31 tengo exámenes otra vez de pilotos oficiales así que necesito ese fin de semana para estudiar así que bueno no sé qué haré si si lo haré el viernes o de control aéreo o de la siguiente clase a esta pero en cualquier caso solamente habrá directo el viernes lo digo para que estéis enterados por si sois o acostumbráis a verme solamente los domingos los que estéis ahora en el en el directo que lo sepáis que el domingo que viene no va a haber no haber directo vale buenas tardes alfafasecas que tal calle costa que también está por aquí ni va a ir polar micro yo es que dice por aquí piloto instructor bueno no lo sé yo me vais a explicar a mí casi más hoy vosotros en la beats crap porque he de decir que pregunté la semana pasada por el disco de por cierto podéis uniros a mi score ya que la check list de que vamos a utilizar en el día de hoy está publicada en el servidor ahora os comento dónde entonces pregunté qué avión multimotor me recomendabais para hacer estas etapas no del tour de ivao que ya nos metíamos en avión multimotor y salieron dos principales candidatos por un lado recomendado por captain guerrero que por cierto si no conocéis a captain guerrero ya sabéis canal muy bueno que suele streamear por las noches y además usa bastante este avión así que él ofreció la beats crap baron g 58 en su versión de garmin 1000 en el fly simulator como no puede ser otro simulador en este canal y la otra alternativa que comentabais era la lo diré la diamond 62 cuál es el problema que a mí me gusta en este tour ir de lo más simple a lo más complejo no y aunque sí que efectivamente la diamond 62 el control de potencia no tiene paso no tiene mezcla simplemente es potencia se ajusta todo porque creo que tiene fadec lo hace más simple pero es un avión más avanzado vale entonces vamos a ir de forma progresiva entonces mi idea muchísimas gracias nueva y polar toma ya con dos personas os habéis coordinado andoni tuve que lo sé yo estáis ahí seguro haciendo las triquiñuelas gracias chicos entonces la idea va a ser empezar con la beats crap vale para el tema del multimotor hacer un par de etapas como mínimo la beats crap y luego lo mismo ya valoramos cambiarnos a la de 62 para que bueno pues en este tutorial vayamos pasando pues por todos los aviones o la mayoría de los aviones de microsoft flight simulator al menos los más importantes y los y los más usados la de 62 facilita pues en micro george depende depende a ver como aviones complejo en el sentido que ya empieza a ir muy rápido o sea yo al menos es lo que he notado el otro día salía a hacer aquí pruebas de vuelo porque bueno tengo que configurar todos los paneles los controles y demás las cámaras para que se vea bien en el directo y siempre me gusta hacer pues en el caso de aviación general unas tomas y despegues en el caso de aviaciones de comercial pues tipo 737 más me gusta hacer el típico vuelo palma alicante no para probar un poco los sistemas y demás entonces estuve haciendo unas pruebas con la beats crap muchas gracias andoni os habéis coordinado ahora la vuelta no gracias andoni muchas gracias entonces estoy haciendo unas pruebas de tomas y despegues aquí en mucha miel con la con la beats crap y la primera impresión que me da y es un poco como vamos a empezar hablando en la clase no en esa iniciación al multimotor es que un multimotor no deja de ser un avión a pistón al cual le añades un segundo motor con todo lo que ello implica pues un segundo control de potencia un segundo control de hélice y un segundo de paso de hélice mejor dicho y un segundo control de ajuste de mezcla no más allá de eso pues claro al tener un segundo motor tener más capacidad de potencia las velocidades obviamente se ven incrementadas bastante la capacidad de reacción del piloto es menos tiempo porque te tienes que anticipar al avión y de hecho es la vida real yo todavía no hecho el multi engine será la próxima licencia que haga aparte del ifr cuando acabe la tpl ojalá sea pronto ya está luego de estudiar entonces todo lo que todos los chicos e instructores que conozco me comentan eso me dicen santi cuando te toca hacer el multimotor vas a notar que el avión va a ir por delante de ti no entonces esa licencia aparte de aprender pues muchas cosas de instrumental no la conversión del single al multi es empezar yendo por detrás del avión y poquito a poco acostumbrarte a esa pequeña capacidad de reacción que te genera un multimotor para progresivamente irte adelantando al avión y volverte a estar en esa situación óptima de ir tú por delante del avión obviamente pues esto es complejo requiere mucha práctica la vida real etcétera 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 esto es un simulador lo vamos a hacer ahora pues es totalmente simulado y quieras o no pues lo hace más sencillo en los sistemas no son iguales las dinámicas de vuelo pues no son iguales y si nos matamos pues no pasa nada no pero en la vida real un multimotor es muy complejo y si simplemente quiero hacer esa notación de que oye vamos a aprender a usarlo todos aquí en esta clase y las siguientes espero que sepáis que en la vida real la licencia de multimotor es compleja entonces no puede se puede cubrir todo lo que se da en la vida real en dos cuatro vídeos que vamos a hacer no entonces bueno apartando un poco eso vamos a usar la bitscraft 58 al menos para las primeras etapas y la particularidad que además añadimos a estas a estas sesiones es que ya vamos a empezar a usar garmin veníamos usando aunque teníamos la posibilidad de haber empezado con la cesna de garmin que es la que desbloquea la edición estándar de microsoft flight simulator yo sé la de la de luz que sabéis que es los relojitos en convencional muchísimas gracias frangato muchas 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 gracias entonces empezamos usando convencional adrede porque yo quería que aprendieseis como antaño no como se sigue haciendo en algunas escuelas no todas por ejemplo cuatro vientos yo aprendí en convencional en lo que su instrumentación aviónica convencional pero por ejemplo european flyers las cessnas que tienen ellos tienen garmin 1000 entonces ya empiezan en garmin 1000 pero yo quería que vieseis todas las opciones no entonces en ese sentido pues bueno que sepáis que vamos a aprender a usar el garmin 1000 en estas primeras clases de multimotor pero tener en cuenta que el garmin 1000 que tiene ahora mismo el microsoft flight simulator no es ni mucho menos un garmin 1000 real vale faltan muchas muchas cosas por implementar por parte de en este caso working title que es quien está haciendo el mod en la vida real el único garmin que yo he usado es el garmin a ver si lo digo bien creo que es el 430 es el típico garmin cuadradito que está a la derecha gps de toda la vida no el típico gps de fly simulator x pues ese es el garmin 430 que se usado en la vida real también usado garmin en el reloj que esto es un reloj garmin de aviaciones el delta y mi experiencia con garmin poco más o sea no he tenido mucho más y realmente el garmin 430 lo usado para aviación general cambio de frecuencias y poquito más o sea no he programado un vuelo de ifr en ese gps y nada entonces bueno pues estuve viéndolo un poco la documentación a lo largo de esta semana y os voy a intentar enseñar lo más básico vale lo principal que vais a usar no es complejo estaba bastante intuitivo y bueno pues yo creo que entre todos podemos sacar bastantes cosas pero ya os digo que son ya ya entramos en cosas en la vida real entonces ya simplemente pues son cosas de que conozco de simulación y a lo mejor alguna cosa pues puede variar en real life no voy a ver qué me decís por aquí por el chat en qué escuela estoy estudiando me pregunta jaytor estoy estudiando de hecho he estudiado el ppl en aerofan estoy haciendo ahora la gracias damián por ese follow estoy haciendo la tpl teórico en fly school y estoy volando las horas del time building en club de volotas y lo está haciendo modular obviamente por mi situación laboral y económica es la que más me interesa pero ya sabéis que hay modular e integrada qué más decís por aquí de qué parte de madrid soy de la parte madrid sur de jameco que ha pasado ff que ha pasado chicos se ha ido la se ha ido el streaming pues estamos en directo estamos en directo no funciona no no nos ha pirado me podéis confirmar se fue antes ya está bien vale puede ser que haya sido algún corte bien veo que también por comentáis por aquí el tema de la meteorología hostia espérate se me va la voz me comentaba este mala meteorología me metió antes para ver cómo estaba el tema de la meteo entre valencia y alicante y está jodida o sea ya sabéis cuáles son los mínimos vfr si no lo comento depende un poco de la capa la que voléis pero principalmente vale los tres cifras que os tenéis que acordar si no voláis por encima de 10.000 pies o sea voláis por debajo de 10.000 pies y realmente por mil pies encima del terreno o tres mil 50 amsl de salto es la menor las tres cifras que tenéis que saber visibilidad 5 kilómetros alex suco muchísimas gracias guapetón tío cuatro mesazos ya cuatro mesazos ya aquí dejando el prime ole 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 los caracoles pues muchísimas gracias al estío bienvenido de nuevo a la tripulación gracias por ese por ese prime estaba comentando en las tres cifras que os tenéis que acordar para vuelo visual vale si no vais a subir por encima de 10.000 pies visibilidad a 5 kilómetros distancia vertical con las nubes mil pies distancia horizontal con las nubes 1500 pies vale esos son los mínimos de vfr a eso también le tenéis que añadir que el techo de nubes no esté por debajo de 1500 pies en el aeropuerto y que sea un broken o un overcast vale entonces qué pasa que ahora mismo valencia y alicante están en el límite creo que era valencia la que tenía una visibilidad de 5 kilómetros un broken a 2000 con elevación de valencia a cero pies casi cero pies entonces estamos justamente en el mínimo de visual entonces vamos a ver si podemos hacer la etapa si no me da a mí que vamos a tener que hacer otra cosa y había pensado como alternativa no sé la verdad se me haya pasado por la cabeza hacer mi primer vuelo con 320 en fly simulito pero claro pasar de una clase en la cual os puedo enseñar algo a una cosa en la que me vais a estar vosotros la verdad que no sé no es lo más no es lo más adecuado pero bueno ya iremos viendo qué más decís por aquí chicos tú eres de leganés pues estoy muy cerca tuya no voy a decir exactamente dónde vivo pero estoy cerca tuya mira aquí ya nos está poniendo me creo yo es el metal de valencia fijaros tenemos en valencia vale es a donde vamos tenemos un fío 800 metros hostias el broken ha bajado el broken estado 2000 entonces ahora mismo estaríamos ahí ahí estamos muy justos pero bueno igual podemos entrar y os voy a decir por qué porque llegando valencia y ahora voy a comentar cuál es la etapa tenemos que cambiar instrumental y la aproximación a valencia va a ser instrumental entonces mientras que podamos salir en alicante veremos a ver ponerme una exclamación metal el emu lima eco mike uniforme estamos en mucha mel a ver qué a ver qué podemos tener ahora mismo cuánto costaba la carrera de piloto damián depende de muchos factores depende en qué en qué escuela la hagas si la haces integral o modular pues puede ir entre los 40.000 50.000 euros hasta barbaridades como 120.000 euros a 200 pies del límite correcto vale a ver alicante scatter broken 3500 bueno de momento en alicante salimos alicante salimos y os voy a poner ya la etapa vale no me voy a demorar más porque es que si no al final con la tontería no no vamos a salir y al final veremos tú verás tú la tontería entonces os voy a compartir la la pantalla a ver si os pongo aquí el monitor central deberíais de ver este documento no bien vale ahí me he pasado de grande entonces esta es la etapa que vamos a hacer vale etapa mucha miel valencia dice así dejamos el taller de mantenimiento nuestro monomotor recordar que la última etapa la hicimos con la la piper 28 romeo yo vuelo la 28 normal la la arrow y la y la archer estuvimos volando la perdón la la warrior y la y la archer y estuvimos volando la la que tiene tren redactivo vale entonces dice para ponernos a los mandos de nuestro primer bimotor y comenzar a trabajar en nuestra licencia multi-engine instrucciones de la etapa vamos allá abandonamos mucha miel que es donde estamos de hecho estamos aquí ya en el aeródromo mucha miel que por cierto gracias a los que me habéis dicho que había un aeródromo con un addon gratuito con el escenario porque es que si no me lo vais a decir ni me entero vamos a abandonar en este caso nos dan dos opciones november o eco vamos a salir por eco toma ya jaitor muchísimas gracias por ese prime bienvenido a la tripulación que grande enorme ahora ahora leo todos los tickets de primera clase ya recordar que que bueno todos los que compráis la suscripción tenéis el ticket de primera clase para el vuelo de la semana así que muchísimas muchísimas gracias buenas vaya siguita guapa qué modelo es pues es una es una secret lab una una esta cómo se llama una titán una titán mola tu volante bueno es de sci-tech y aquí tengo también el cuadro aceleradores que ya tengo todo preparado con las dos potencias las dos pasos y las dos mezclas me decía por aquí micro york dice santi como te represente la mete el simulador igual que el día de la llegada a sion malo malo bueno veremos a ver micro york a ver si es realista jb de buenas tardes bien entonces seguimos vamos a abandonar muchamel por el punto eco vale bajo navegación propia volaremos hasta el punto visual sierra 1 de valencia entonces qué tramo visual vamos a hacer pues aquí ya os tengo ya preparado un pequeño perdón tengo el lite el alma ahí está vale entonces el lite el alma vamos a salir de muchamel vamos a ir al punto eco que es este de aquí y el vuelo visual vale que podríamos hacerlo atravesando todo lo que es esta zona de la de las montañas y recortar un poquito la ruta la vamos a seguir por la línea de costa porque porque eso nos va a permitir ir más bajo por el tema de la bandía vale vamos así vamos a visitar las las principales ciudades veraniegas de españa me ha faltado torrevieja una pena la verdad y nada pues llegando a lo que es esto que era cuyera llegando a cuyera pues menos meteremos ya para adentro punto sierra 1 y aquí es donde empezaremos lo siguiente que iba aquí va a comentar no entonces bueno llegaremos al punto sierra 1 de valencia donde pasaremos a reglas de vuelo instrumental para volar directos a el borde perdón al ndb es un ndb papa novenver delta vale no sé exactamente cómo se llamaba a ver si os puedo decir el nombre a ver a ver a ver a ver cómo se llama este este chisme ahí va tenía por aquí la la información no lo tengo aquí está más salió el ndb de pinedo vale entonces bueno pues llegaremos al borde al ndb de pinedo y ahí nos incorporaremos a hacer la aproximación y el ese que ahora la vamos a la vamos a verifar vale hacemos la iris en la pista 30 que creo que es la pista contraria la que está activa o sea vamos a hacerlo todavía más complicado entonces en este caso lo que se suele hacer es un circling vale aproximamos por la pista contraria y circling a la 1 2 realizamos una toma y despegue y en el aire pasaremos a reglas visuales hacemos otras dos tomas y despegue más y finalizamos por la pista correspondiente al viento vale o sea es una etapa bastante estándar lo nuevo que vamos a aprender aunque ya estaréis más que acostumbrados porque es lo que usa absolutamente todo el mundo es una aproximación y ls quizás cosas que podéis aprender si no habéis visto las sesiones anteriores pues vais a aprender de nuevo porque os voy a enseñar el procedimiento una entrada en espera en paralelo que hay que hacer el hipódromo de la de la ls de la 30 y vais a aprender a hacer un circling si no lo habéis hecho nunca pero bueno un ls sabéis hacerlo segurísimo vale y poco más vale aeronave a utilizar pues ya efectivamente atención cambio de aeronave vamos a pasar a multimotor observaciones de la etapa pues se debe de volar en navegación convencional el plan de vuelo es zulu porque recordamos que el zulu es salimos en visual y cambiamos a instrumental por lo tanto salimos de muchamel y cambiamos a instrumental una vez que hayamos llegado al al borde perdón al nv de papa november delta coordinamos por nikon como siempre es obligatorio respetar los distintos espacios aéreos ahora no vamos a ir a insignia en aire para comprobar esos límites verticales tenemos aquí las cartas efectivamente bueno la referencia insignia ufr que es la página de en aire para el tema de las cartas visuales en españa gratuita por cierto luego a los que estéis en youtube os dejo el link abajo en la descripción y las cartas visuales de muchamel y el ip de españa vale esta es la etapa entonces cosas que tenemos que brifar antes de llegar a lo que es la parte de vuelo bien vamos a ver cuál es la aproximación a la pista 30 vale la tengo por aquí yo la voy a poner en pantalla completa para que lo veamos bien vamos a ir a valencia bueno de hecho la tengo aquí preparado entería bien esta es la carta de aproximación a valencia vale es bastante sencilla es una aproximación bastante por defecto pero con la particularidad que tenemos que hacer este hipódromo de forma obligatoria vale entonces recordamos venimos en visual desde el punto sierra 1 de valencia entonces en ese momento cambiamos instrumental y volamos directos al ndb de pinedo ya hemos hecho navegación nb en clases anteriores entonces iremos a pinedo vale vendremos pues en un curso aproximado según el little nap map de 045 o sea vendremos realmente por esta parte por donde está aquí el ratón entonces como es una espera perdón un hipódromo a izquierdas vale es no estándar usamos la mano contraria vale la regla que decíamos de los tres dedos o la regla de la mano derecha entonces que es la contraria al circuito lo ponemos el dedo índice en lo que es en la parte de alejan perdón de acercamiento que sería el curso oro porque no es un borno es un radial es el curso 296 y si os fijáis vale que se ve aquí en cámara nosotros vamos a venir por esta parte vale recordamos que esta parte que era de 110 grados estos son 70 la parte de 110 grados es la entrada en paralelo entonces qué tendremos que hacer pues vendremos en curso 045 sobrevolaremos la estación de papanovember delta tomaremos un curso de alejamiento de 116 que es el control al acercamiento durante un minuto y posterior al minuto viraremos por nuestra derecha para volar directos a la estación y realizar el hipódromo vale entonces una vez que hemos hecho este procedimiento y que hemos chequeado en nuestro IAF el initial approach fix si os fijáis aquí en el perfil vertical vamos a iniciar nuestro descenso vale entonces este descenso es a 2500 pies en el tramo de alejamiento tendremos que estar a 2500 pies y una vez que hayamos pasado ese minuto importante máximo 210 nudos que no lo vamos a alcanzar porque está bien va mucho más lento viraremos por nuestra izquierda curso de acercamiento al nb 296 en descenso para 2200 y a 6 millas ya 6.7 millas del borde valencia o 6.1 del localizador en principio pillaremos la senda vale bueno aproximación y él es interesante por el hecho de que tenemos que hacer un hipódromo el procedimiento de frustrada pues es bastante sencillo rumbo de pista pasadas las 4 con 5 millas viraje por la derecha y vamos directamente al nb de sg o que no es exactamente cómo se llamará pero lo tenemos lo tenemos aquí a mira sagunto vale y aquí nos incorporamos a la espera en principio como yo no lo vamos a hacer porque es una toma y despegue muy simple vale poco más mínimos de aproximación bueno pues cogeríamos los más pequeños ya sabéis que está acá está esta aeronave no sé si es alfa o bravo lo tendría que mirar creo que es bravo por la velocidad de aproximación pero en cualquier caso están dando noche ridelta por lo tanto cogeríamos la barométrica que es 440 vale pero con la particularidad que efectivamente si al final la pista en servicio que va a ser seguramente la 1 2 tendremos que hacer un círculo to land fijaros que los mínimos de aproximación sube muchísimo muchísimo fijaros 1.280 más de casi el triple vale y la visibilidad 2.400 vamos a estar muy justos vamos a estar muy justos vale pero bueno vamos a ver si conseguimos entrar el alternativo seguramente será alicante yuk former muchísimas gracias por ese follow bien pues ya tenemos perifada lo que es la aproximación ils más cositas que nos quedan antes de iniciar poco más la verdad poco más recordaros a todos que tengo en mi discord chicos a ver que pongo la el oli webcam vale tengo aquí en mi discord vamos a usar la checklist estas son checklists realistas del avión vale es de estos sacado del feo h son son las realistas también tengo por aquí preparadas las de emergencia por si fueran necesarias y entonces dónde podéis encontrar esta documentación para seguir la clase de forma más simple bien pues os metéis en mi discord que os han dejado por ahí el link como muy bien hecho ha hecho javi vale entonces este es mi servidor de discord este de aquí perdona entonces cuando entráis estaréis viendo recepción como por ejemplo ha hecho a hecho jameco entonces tendréis que venir aquí al apartado de normas para desbloquear todo el servidor y darle aquí abajo vale al al tick verde una vez que le hayáis dado al tick verde desbloquearéis varias categorías como el autoroll y la categoría principal vale no veréis nada más del servidor entonces es muy importante que para coger el rol determinado para ver esta checklist en concreto es el de simuladores de vuelo vale el número 5 venís aquí pincháis el 5 y desbloqueáis la categoría simulador de vuelo hay muchas categorías lo que suele hacer la gente pues es coger chat generales porque se habla de todo películas libros también me pegan los clips del canal los más graciosos y también la gente pues suele coger control aéreo pero me refiero que podéis coger los roles que queráis esto lo hago simplemente para que no os pete el servidor y que sea cómodo de utilizar solamente lo vayáis a utilizar obviamente entonces una vez que habéis desbloqueado la categoría de simuladores de vuelo dentro de aquí de checklist manuales aquí tenemos una lista con todos los aviones que tenemos hecho de colección por parte de todos los miembros del servidor si tenéis alguno que no esté aquí me lo pasáis por por privado y lo subo y aquí un link a drive vale entonces en este en esta parte de drive pues tenéis tanto aviones como aviónica de hecho fijaros tenemos aquí el garmin 1000 vale tenemos el manual y el pilot guide estos son documentos oficiales de garmin o sea que bueno pues si lo queréis descargar aquí los tenéis vale y luego la parte de aviones aquí tenéis en este caso la beachcraft y os he subido el poh del avión la checklist realista que es sacada del poh y una checklist que me ha parecido bastante interesante que no es exactamente igual que la real pero la ha hecho un usuario y es bastante interesante está así bastante recogidita y bueno pues oye pero bueno la que vamos a usar es esta de aquí vale que es la que os he enseñado recortada y demás así bueno pues si os la queréis descargar para seguir la clase pues oye pues aquí la aquí la tenéis vale eso por por un lado tema discord vale y no sé si me dejo algo más así que si os parece vamos a pasar ya al fly simulator a ya sabía yo que quería hacer algo antes de eso vamos a leer por último en las personas que han canjeado el ticket de primera clase esta semana y ya nos metemos a volar vale bien a ver google chrome por qué no está saliendo veamos no esto no quiero que se vea oye porque no se está viendo el vuelco ahí está vale entonces bueno tengo la costumbre siempre de enseñar aquí la gente que canjea el vuelo semanal así que bueno charlie pepper muchísimas gracias micro yours nantis jos de pilot asisa chip on flying halter si eran bow scooby galleta javi pilot revisión toni 70 pablo avision y los que habéis hecho la suscripción también entráis así que vamos a hacer aquí un scroll hacia abajo tenemos suscripciones de jo pico creo que fue el primero efectivamente jo pico fue el primero quien más quien más quien más alex suco que también ha dejado y hay tor muchísimas gracias a todos por ese ticket de primera clase ya sabéis que esto todo es para apoyar la investigación contra el autismo y para los sorteos así que yo no me llevo nada simplemente pues una pequeña forma de recaudar fondos así que pues yo creo que estamos en condiciones yo creo que no se me ha olvidado nada ya simplemente vamos a entrar a volar y bueno pues este es el avión es la bitscraft 500 perdón la bits a 58 bastante conocida en el mundo de la simulación estamos en mucha mel he salido aquí porque flash simulator no detecta los parkings todavía mucha mel pero bueno el escenario pues mola bastante porque ya es bastante realista y este es el avión que vamos a utilizar hoy si os fijáis ahí con mi matrícula colores azules además colores del canal no es una librería personalizada es la que tiene por defecto así que nada por primera vez un bimotor en el canal obviamente pues no cuenta no cuentan otros motores que hemos hecho tipo la la citation y cosas de esas no eso es el primer bimotor que traigo de aviación general pues vamos allá antes de nada voy a leer el chat a ver si me dejo me dejo algo a ver a ver a ver mi madre trabaja en el aire ostras que bueno tengo algún compañero trabajando en el aire de la carrera y que aquí hace geotavies hace cartas o está haciendo otra cosilla despega ya que me duermo os recuerdo perdón os recomiendo shark fox por si no sabéis buscar en los aipes hostia pues eso no lo conocía es una entrada en gota no en micro yorks en este caso es una entrada en paralelo entrada en gota si viniésemos por esta parte por la parte de 70 grados vale es una entrada en paralelo porque venimos por la parte de 110 grados quizás lo que te ha pasado es que no has usado la mano correcta recuerda que si los giros son a izquierda tienes que usar la mano derecha y si los giros son a derecha es usar la mano izquierda a lo mejor eso es lo que está lo que está confundido por eso te has equivocado de sector pero este canal es de gameplay eso es una auto escuela damián es un canal de aviación tanto para controlador aéreo como para piloto no es una auto escuela ni tampoco gameplays es un canal de simulación aérea que conseguir que recomendarías para conseguir pagar la tpl pues javi chupailo lo que estoy haciendo yo trabajar yo me saqué mi ingeniería aeroespacial estoy trabajando llevo ya dos años que hace dos años trabajando de ingeniero aeroespacial y con ese dinero que generado pues me estoy pagando las licencias aquí me lo estoy guisando yo pero es profesor o piloto soy piloto de damián piloto privado estudiante de piloto de línea aérea piloto de planeador e ingeniero aeroespacial eso es todo lo que soy y como hay primera clase en una baron g58 pues porque va a ser este avión la primera clase de mole play hoy no hay canicas o pico lo vamos a hacer al final lo digo porque es que la meteo cada vez se está complicando más y al final veo que no es algo entonces cuando llegamos a valencia que serán como unos 50 minutos estamos la carga de canica no os preocupéis no lo sé jv no conozco no conozco a nadie de nadie ya conozco compañeros pero no conozco habrá muchas sandras en el aire la verdad bueno y también soy streamer correcto bien entonces vamos a vamos a ir ya tenéis por ahí la check list así que perfecto lo primero de todo vale vamos a conectarnos ahí vao así que necesito que me echéis una manilla para saber si se está escuchando el sonido de conexión vale entonces voy a abrir activa vale a ver aquí está el altitude un momentín ahí me he dejado los fps expuestos bueno pero esto no lo veis vosotros así que no nos va a molestar vale voy a hacer la conexión en este caso como me tengo que conectar con una bitscraft creo que es de e 58 y estupendo vale pues voy a decirme si se escucha vale no nos ha escuchado pues no lo escucha ni yo vale vamos a ver el porqué settings por qué no está saliendo dónde está saliendo el voice chat sí está saliendo por el voice chat y por qué está el voice chat muchas gracias gabbro gamer muchas muchas gracias ah no está saliendo por el system habéis escuchado el pitido ahora no ahora sí que lo habéis escuchado porque lo he escuchado yo también ahora sí no ahora sí no sé a veces sale un por un lado otra vez de por otro yo no lo entiendo la verdad pero bueno ahora sí se ha escuchado no vale perfecto estupendo bien pues lo que vamos a hacer lo primero de todo ya sabéis vamos siempre este orden más un balance planning plan de vuelo vale entonces vamos a rellenar el avión está bien tiene una autonomía de siete horas por lo tanto no es necesario que lleguemos hasta arriba al avión vale entonces quizás con un set centa o por ahí o sea cincuenta por ciento serían cuatro tres horas y media o sea de sobra entonces vamos a poner un 60 y con 60 vamos vamos de sobra vale en cuanto a la carga pues bueno piloto copiloto no llevo vamos pasajeros porque es que este avión es así entonces aunque vais todos dentro del avión vale vais ahí en la bodega de carga realmente en lo que es la parte de pesos no hay más y ya está o sea si es que aviación general es muy sencillo la carga y centrado vale obviamente en la vía real hacemos nuestras cuentas pero no es plan de ponerme aquí ahora a calcular cosas vale entonces vamos a rellenar el plan de vuelo que esto sí que es importante por el tema de que sepáis y tengáis claro cómo rellenar un plan de vuelo zulu que lo vimos el último día os voy a poner aquí el google chrome deberíais de verlo ahora así vamos a darle a firefly plan de hecho me lo voy a ir a la otra a la otra que siempre me decís no se ve no se ve pues hoy se va a ver donde se puede encontrar el pdf de las etapas mario lo suelo dejar también en abajo en la descripción de mis vídeos pero la ruta oficial para hacerlo es te vas a la página de tours de IVA o España vale a ver si lo puedo poner aquí a ver que estáis viendo el monitor central ahora sí verdad ahora sí vale entonces os vais a la página de tours de IVA o España dentro de tours te metes aquí en atpl skill tour vale y te bajas a la parte de etapas etapa 5 y le das aquí enlace vale entonces esto te va a llevar a este documento y ya estaría no tiene mucho más vale entonces ah mira ya me acuerdo de otra cosa que teníamos que hacer mirar lo de los los límites visuales ahora lo hacemos antes de después de hacer el plan de vuelo entonces bueno plan de vuelo vamos allá Perseo 145 es el callsign reglas de vuelo recordar vamos a salir de mucha mel en visual y luego cambiamos a instrumental por lo tanto es un plan de vuelo Zulu tipo de vuelo es de aviación general por lo tanto ponemos la G el avión hecho una Beatscraft Baron 58 ahí lo tenemos Estela Turbulenta es ligera y vamos a rellenar el equipo entre todos vale pues que tenemos de equipo a ver si lo acierto porque este avión no lo he volado nunca o sea no he hecho nunca plan de vuelo con él entonces DM 100% tenemos porque tenemos Garmin ADF también tenemos GPS también tenemos HF no Inercial yo diría que no yo diría que no CPDLC tampoco MLS tampoco SATCOM y cosas de satélites nada el BOR ya está incluido PBN ¿está bien tiene PBN? bueno ante la duda no lo vamos a poner ¿vale? tampoco nos va a hacer nos va a hacer falta lo que sí que tenemos es espaciamiento 833 eso sí que lo tenemos RBSM tengo dudas pero igual que sí que lo podemos tener pero bueno ante la duda no lo vamos a poner ya veré exactamente si lo tenemos y en principio pues son estos ¿vale? Sierra Delta Foxtrot Golf Yankee y el Transponder en este caso sí que es modo Sierra ¿vale? no es modo Charlie como en otras ocasiones es modo Sierra por el tema del Garmin bien vamos a poner el aeropuerto de salida el aeropuerto es Muchamel la hora de salida pues aproximadamente la vamos a poner sobre bueno si somos positivos a las 16.35 hora Zulu ¿vale? Cruising Speed bien en la velocidad de crucero de este avión pues depende un poco de los ajustes de potencia que hagamos ¿vale? en principio suele estar entre los 150 a 180 nudos dependiendo un poco del ajuste de potencia si vamos a poner una cosa tipo 160 creo que alcanza 175 vaya pero bueno vamos a ser precavidos tengo intención de ir muy rápido ¿vale? nivel de vuelo importante este dato ¿vale? vamos a iniciar en visual por lo tanto ponemos nivel de vuelo visual aunque ahora tenemos que poner donde cambiamos a instrumental entonces nuestra ruta va a ser la siguiente piloto ¿estás roleando demasiado? es así siempre no estoy roleando o sea estoy explicando no sé la verdad o sea Damián me da la sensación a mí de que vienes de acostumbrado de canales gaming de canales de videojuegos o de GTA Roleplay y te acabas de encontrar con este canal de simulación aérea y no sabes muy bien qué es la simulación aérea o sea la simulación aérea no dejan de ser juegos pero nos lo tomamos muy en serio y la vida real lo hacemos así o sea estamos explicando cómo un piloto vuela en la vida real entonces no es que estés roleando es que es una explicación realista de cómo vuelan los pilotos en la vida real entonces no sé si estás muy acostumbrado a ya sé que estás muy perdido lo veo lo veo esto no es un juego ¿vale? no es un simulador de vuelo entonces yo soy piloto de la vida real estudiante de piloto línea aérea y se vuela así en la vida real entonces estoy explicando pero no no es un roleo no estoy jugando al GTA Roleplay esto es un simulador de vuelo ¿vale? entonces bueno vamos a rellenar el campo de la ruta entonces la ruta que vamos a hacer es vamos a salir de Muchamel aquí en en la zona de Alicante entonces saldremos por el punto Eco 1 Eco después vamos a uy va ¿dónde se me ha ido la pestaña? aquí vale ponemos que vamos a estar en vuelo VFR vamos a hacer toda la costa joder me estoy equivocando estoy pulsando el control en vez del Mayus ahí está ¿vale? llegaremos a Sierra 1 de Valencia y ahora aquí en Sierra 1 lo que tenemos que hacer es lo siguiente recordar que pasamos de un vuelo esto ¿cómo se llama? de un vuelo visual a un vuelo instrumental entonces ¿cómo notificamos en el plan de vuelo que cambiamos instrumental? pues poniendo la velocidad ¿vale? vamos a poner pues por ejemplo 140 nudos y nivel de vuelo bueno realmente sería altitud ¿vale? así que vamos a ponerlo así 3000 pies que es la la altitud de inicio de procedimiento porque aquí me ha faltado un 0 nudos 140 altitud 3000 pies en el procedimiento primer punto de la ruta el PBN no era PDN ¿verdad? papa delta november IFR y esto sería ya bueno habría que continuar la ruta pero como este es nuestro último punto pues así es como lo como lo notificaríamos aquí vendría pues la la aproximación y el ESA la pista 30 ¿vale? aeropuerto de destino pues es Valencia tiempo en vuelo pues vamos a poner aproximadamente aunque serán menos 40 minutos alternativo vamos a ponerlo en Alicante y Alicante está jodido pero bueno a unas malas también nos podemos ir a Castellón o similares más al norte ¿vale? que seguramente esté más más libre bien vamos a poner la matricula de avión en el campo registro EcoCharlie Sierra Golf Lima que más que más que más vamos a poner nuestro operador que ya sabéis que es Perseo Airlines PSO el callsign es Perseo y que más suelo poner Date of Flight registro operador tal tal ah bueno las remarks claro remarks a ver que estoy activando ya el modo desarrollador inspeccionar fuera ahí está vale remarks ATPL Pilot Skills Tour Live on Twitch Piloto F22 vale tema de combustible la Endurance pues tenemos un poquito más de la mitad o sea que vamos a poner por ejemplo 4 horas 30 personas a bordo llevamos a un copiloto así que vamos a poner 2 vale mandamos el plan de vuelo muy buenas tardes que tal Najib cuánto gana un piloto pues depende también de la compañía no te puedo decir una cifra depende de muchas cosas pero muchas muchas cosas no hay una cifra exacta como si me dices cuánto gana pues no sé un conductor de tren pues depende si está en ref está en ave está en metro depende de muchas cosas qué nivel de inglés tengo oficialmente tengo un C1 el equivalente al Advance no tengo ningún certificado dedicado de piloto pero el equivalente tengo el certificado C1 de Cambridge y de Oxford lo hice a través de Cambridge o sea que realmente tengo el Advance pero el equivalente es el C1 a mi zona alternativo Lima Eco Víctor Víctor qué aeropuerto es ese Jopico no lo conozco la verdad SIG4 qué tal yo sigo otros canales que juegan Flight Simulator pues este es otro más ese es el del juego base esa es la edición Premium Deluxe tiene alguna cosa más y este aeropuerto en concreto bueno ahora no lo veis perdonad que os quito ya esto y nos vamos aquí al simulador este es el aeropuerto de Muchamel un add-on gratuito que hay ¿no haces clases de control aéreo? sí sí también las hice las que están subidas al YouTube acabamos ya el curso hace unos meses ¿qué carrera hiciste? hice ingeniería a lo espacial chicos entre Castellón y Valencia Viver bueno no lo conozco debe ser chiquitillo con C1 puede ser piloto comercial el equivalente Mallplay es el ICAO 5 sí con ese puede ya ser piloto comercial te piden ostras os he puesto la otra template pero aquí sigue el este en aviación te piden entre un ICAO 4 y un ICAO 6 vale entonces el equivalente del B2 C1 y C2 ¿y harás otro curso de controlador? pues de momento no tengo intención porque ando muy liado con el ATPL quizás en un futuro vale pues vamos allá bien coger todos la checklist chicos vamos a empezar a preparar el avión no sé si tendremos aquí controlador vamos a comprobarlo en el web en principio no en principio no vale o sea que saleremos en un ICOM y luego tenemos a Mallplay creo que está en Valencia ah no no está en Valencia hay un examen pues entonces jodido para hacer la aproximación y él es a la pista contraria nos harán seguramente orbitar bueno pues vamos allá vamos allá chicos empezamos es decir es un mod para que el juego con más funciones se podría decir que sí se podría decir que sí bien chicos vamos allá nos vamos a saltar la pre-flight vale porque en principio el avión está correcto solamente vamos a hacer el apartado de la cockpit por si acaso pipe autopileted handbook on board control lock remove parking brake set ¿está puesto? ahora sí que está puesto vale todos los switches apagados los stream tabs recordad que está aquí ¿está a cero? pues ya no lo sé se ve muy mal con la sombra parece ser que sí la batería la vamos a dejar todavía apagada fuel gauge quantity ah bueno si podemos comprobar si tenemos combustible la verdad lo que pasa es que como es Garmin realmente va a saltar aquí en no funciona el spa a ver porque no va a funcionar ahora sí vale vamos a dejar que inicialice el Garmin el principal como no está activo el de el ND vale tenemos aquí el tema del de los parámetros del motor vale pues quiere verlo el full quantity que es lo que pone la checklist y bueno pues aquí tenéis que tenemos el tanque rellenado al 65% vale así que nada ya apagamos y nos vamos a pasar directamente pues toda lo que es la parte de la pre-flight la omitimos y nos vamos a ir a la before engine start checklist vale que es en la página número 3 ah estás tú ya en Valencia Mallplay pues a ver cómo lo hacemos macho porque como tienes la 1-2 me vas a dar demora Santi en mi ver con ese avión no creo ya es que si no me suena el aeropuerto si ya me costó meterlo calle costa en Muchamel el otro día haciendo pruebas de tomas y despegues que la pista era bastante chiquitita en viver que parece ser que es un aeropuerto chiquitillo complicado la verdad vale vamos allá con la before engine start checklist passenger briefing pues bueno ya se ha tallado el briefing así que consideramos que sí asientos en posición vertical y bloqueados todo el tema de los seatbacks en posición vertical y Norman y emergency exits interest passengers how to open bueno pues cómo abrir la puerta pues no tiene más este no es como la pega que tiene la puerta bloqueada con dos estos simplemente tienes este de aquí así que sería roted handle to full lock position vale y bueno pues obviamente pues no tiene doble puerta por lo tanto en caso de estoy viendo esto es una salida de emergencia ah pues sí se puede abrir por aquí ah pues mira eso no lo sabía tenemos dos salidas de emergencia piloto y copiloto y pasajeros así que estupendo cada uno cada uno tiene su puerta bien seguimos parking brake volvemos a comprobar que está puesto avionic master está apagado bueno por cierto normalmente esta cámara que tengo aquí abajo a la izquierda suele tener más espaciamiento pero cuando estoy dando las clases de IFR me gusta pegarlo un poco para que veáis las cifras que tengo puestas en los paneles avionic master es este de aquí vale alternate static pressure source upper to drain then closed vale el la esta la presión alternativa en este avión pues no os voy a ser sincero no sé dónde está porque el otro día estuve haciendo un vuelo básico y la verdad es que esas cosas ya tan rebuscadas ahí me pilláis vale normalmente la piper que la suelo volar pues suele estar pues si no está aquí en el principal está aquí en el secundario pero puede ser también incluso que el piloto o sea el microsoft el simulador no lo tenga ni siquiera simulado porque por ejemplo todos son fusibles esto de aquí ah mira es esta verdad si mira es justamente es esto rojo normalmente suele ser de color rojo porque al ser algo alternativo suele ser asociado a emergencia vale no está operativa por lo tanto no se puede utilizar ok seguimos landing gear pues comprobamos que está bajo tanto aquí como en el simulador vale vamos a abrir los call flaps vale aquí simulado lo tenéis aquí en la palanca vale yo lo tengo aquí en esto call flaps abiertos fuel selector valves la vamos a poner en on ambas tanto de los dos motores recordar que claro al ser un multi engine ya tenemos dos motores por lo tanto la carga de trabajo se incrementa all circuits breakers and switches bueno pues creo que en este avión pues no están simulados que estén fuera así que bueno pues comprobamos simplemente visualmente que están metidos así que estupendo y bueno con una salvedad de que tendríamos que haber encendido o tendríamos que haber encendido de antes la batería así que vamos a encender ya la batería vale me he dado cuenta porque claro el siguiente paso eso es encender la luz de beacon pero claro si no tenemos la batería pues no tiene mucho sentido la luz de beacon recordaros que es la luz que tenemos en la parte superior del avión de color rojo a veces la tiene en la panza y que se pone o se enciende simplemente antes de encender los motores para avisar al personal de tierra de que no se acerquen al avión que el encendido de motores es inminente y se mantiene encendida durante todo el vuelo hasta que los motores se vuelven a apagar vale pues la before engine start checklist casi está completa vamos a la página número 4 y vamos a hacer mira acaba de hablar el simulador o sea como lo tengo bajito no se ha escuchado ha hecho como un test o algo así voy a subir un poco el 1 por si acaso vale pues battery alternator switches ah pues mira era el siguiente paso que raro ¿no? que enciendan en la checklist la beacon antes de la batería primera vez que veo eso la verdad primero enciende la batería y cuando la batería funciona enciendes la beacon pues vale encendemos los alternadores ¿vale? los alternadores es lo que nos da potencia eléctrica a través de los motores a mi este pues es este pero bueno el simulador es una tecla doble recordar que tenemos los sistemas duplicados en la baron ¿vale? así que bueno mi tecla enciende las dos a la vez y landing gear position light pues primera vez ¿está bien? ¿tiene simulado la posición de las de las landing lights? pues sí no ah no 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 es única posición ¿no? sí pues nada se quedan abajo ya sabéis que hay veces que algunos aviones tienen la capacidad de desplegar las luces de aterrizaje sin que estén encendidas pero bueno no es este caso ¿vale? vale y dice una pequeña anunciación dice if external power is used pues no nos acabamos de encender con batería vale engine start normal cold ya sabéis que hay varios procedimientos si ha habido un vuelo antes o si es el primer vuelo del día como es el primer vuelo del día es el normal cold with battery o sea es el primer procedimiento que nos encontramos en la checklist hola Skri ¿qué tal? muchas gracias por ese host campeón muchas muchas gracias 1300 metros de pista ¿estáis hablando del EMU o del Viver? el aeropuerto ese que estabais diciendo ya ya no lo sé ya no lo sé me he perdido es que no estaba viendo el chat que si no no empiezo vale vamos con el por cierto voy a reiniciar la posición de las palancas porque se me han quedado del vuelo anterior a lo mejor a ver ahí ahí estupendo vale pues primer paso mezcla rica mezcla derecha mezcla izquierda vale el paso de la hélice fino vale hacia adelante paso fino perfecto el throttle lo vamos a abrir simplemente a la mitad para hacer un prime como no tiene un primer por embolada lo que se hace en estos aviones es mezcla rica el el este como se llama la potencia o el throttle más o menos la mitad le damos unos 3-4 segundos al fuel pump que tenemos que comprobar aquí vale se ve aquí fijaros ahora cuando se mueva la aguja en el fuel flow de aquí que tenemos fuel flow que se inyecta directamente combustible vale entonces lo que vamos a hacer nos vamos a venir a mi panel que es el fuel pump vosotros lo tenéis aquí que son las de color verde mierda perdonad no lo veis por mi cabeza a ver si lo veis ahora ahí ahí si lo veis vale el fuel flow es este de aquí que lo estaba enseñando que lo estaba cubriendo por la cámara 1300 Viver oye pues a lo mejor si que entra el avión vale y fijaros bueno nos dice auxiliary fuel pump bueno nos dice que realmente que lo abramos primero full pero luego lo bajemos a un medio vale perdón al revés a tope para el tema del prime vale entonces vamos a dar durante cuanto nos dice aquí active fuel flow peaks den off o sea realmente es un par de segundos pues mira le damos 1001 1002 1003 habéis visto que se ha subido un poquito ahí el flow vale pues vamos a bajar esto normalmente suele ser lo bajamos a an idle y subimos un cuarto vale no un cuarto de recorrido sino un cuarto de pulgada vale pues ignition switch vamos a empezar como sabéis por dos motores entonces el izquierdo lo vamos a bajar y vamos a empezar arrancando el motor derecho como en mi caso nada más que tengo un magneto perdón un switch de magnetos lo he dejado en both y lo vamos a hacer directamente del simulador entonces pasamos al derecho pasamos al izquierdo pasamos en both y dejamos 3 segundos arrancado el start vale 1001 1002 1003 soltamos fijamos que el motor ha arrancado y rápidamente vale bajamos las revoluciones las RPM toma ya Asisa muchísimas gracias a 1000 revoluciones por minuto y nos cercionamos de que la temperatura y la presión perdón la presión del aceite entra en el cuadro en el cuadro verde en medios de 30 segundos vale que ya lo ha hecho así que estupendo perdón Asisa es que me habías pillado en el arranque muchas gracias Asisa resuscripción Prime por dos mesazos gracias por amenizar las tardes del viernes y del domingo si así muchísimas muchísimas gracias no sé por qué la chica no está leyendo los comentarios en cualquier caso grande Asisa muchísimas muchísimas gracias a ti gracias Asier espero que te vayan muy bien esos exámenes que tienes esta semana el desaparecido bien pues una vez arrancado el primer motor recordar 1000 vueltas por minuto mirar fijaros que curioso que aquí en vez de 30 segundos dice 20 pues mira lo que diga aquí y luego importante que en la parte del alternador que estamos cargando fijaros lo que pasa si yo apago el alternador que se ve ahí en pantalla vale si yo apago el alternador lo que va a pasar es que se va a apagar entonces fijaros que esté cargando importante vale y nada pues una vez que hemos comprobado eso lo que tenemos que hacer es arrancar el segundo motor entonces mismo procedimiento adelantamos un poquito la palanca de gases a ese cuarto vale nos vamos a los magnetos y pasamos derecho izquierdo both y estar 3 segundos 1001 1002 1003 ahí tenemos ya el motor derecho arrancado y de nuevo repetimos el proceso vale 1000 vueltas por minuto aproximadamente que la presión del aceite sube en menos de 20 segundos a la zona verde y que lo que es la batería está cargando mediante el alternador ok pues engine start checklist completada estupendo pues vamos para la siguiente página tenéis varios checklists de arranque de motores tenéis la normal la de vuelo en caliente y también tenéis la de con motor ahogado vale que es la que pone engine start fluid vale pues after engine start vamos a encender los avionics ya que se enciende la segunda pantalla de garmin ya veis que ahí como lo que es los indicadores de motores se van a pasar a la pantalla de la derecha ahí está cargando garmin 1000 por cierto los que vayáis a usar el garmin 1000 bajaros el mode working title que lo mejora bastante por cierto para que se vea un poquito mejor voy a encender la luz de panel y mientras que esto está cargando vamos a subir un poquito aquí el brillo que es este de aquí brillo de la aviónica brillo de la aviónica brillo de la aviónica vale una vez que ha inicializado tenemos que darle aquí esta tecla vale que pone press right software to continue y ya tenemos el arranque vale simplemente lo tenéis que inicializar de esta manera entonces ya tenemos aquí garmin 1000 la parte lo que es el que se conoce por ejemplo en el 737 como el el pfd y la parte el nd vale fijaros que lo que teníamos antes aquí de la parte de los motores pues ha pasado aquí a la parte de la izquierda así que estupendo vale pues avionics set volumes and frequencies que frecuencia vamos a necesitar en el día de hoy bien de momento vamos a ir en un icon importante lo tenéis aquí a la parte de la derecha es la parte de las frecuencias com 1 com 2 la parte de la izquierda navegación 1 navegación 2 vale las que tienen la cajita azul son las que podéis editar y las que están sin la cajita son las que están en activo vale como podéis editar las frecuencias sin tener que usar el panel externo os explico un poco los botones de forma rápida vale tenéis aquí fijaros la parte del audio de la parte de navegación por si queréis usar la radio ayudas de forma análoga tenéis aquí el volumen de la radio por si lo queréis subir tenemos aquí la frecuencia perdón el switch para cambiar la frecuencia del nap 1 y el nap 2 y si pincháis entre ellos fijaros que cambiamos al nap 1 y al nap 2 vale entre las frecuencias para cambiar del stand by al activo pues simplemente pinchamos aquí vale y para cambiar la frecuencia pues oye simplemente giramos aquí fijaros que aquí si pongo el nap 1 vale veis como cambia aquí quito la mano que se vea veis verdad vale que más tenemos aquí la parte de izquierda bueno pues por completar la parte de aquí lo que tenemos es el cursor vale el curso la parte del heading si os fijáis si pongo aquí el heading fijaros como se mueve también vale si pincháis pues se pone alineado con el avión otra cosilla importante bien vamos por la parte de la derecha pues de forma simultánea para cambiar el activo tenéis aquí este botón vale de momento vamos a ir en un icon importante por cierto voy a dejar de momento esto aquí y esto en navegación vale que más tenemos por aquí bueno pues este es el cursor para cambiar entre com 1 com 2 pinchando y para girarlo pues igual que la de la otra manera ah mira hay aproximación estupendo vale seguimos para abajo que más tenemos por aquí bueno pues al igual que teníamos la parte del heading si fijáis este es el del curso vale pues bueno pues aquí tendremos para ajustar luego el curso al localizador y demás parte del range pues si queréis tener aquí el pequeño inset pues lo tenéis aquí aunque bueno teniéndolo grande la verdad es que este inset lo podéis desactivar pinchando el off vale pero bueno para la explicación lo dejamos encendido y que sepáis que podéis desplazaros izquierda a derecha arriba abajo vale ahora ya creo que está puesto para que se centre en el avión y si pincháis aquí pues es simplemente para mover este cursor vale no sé exactamente muy bien para qué ese ratón pero bueno pinchando se activa vale ¿qué más tenemos por aquí? pues esta es ya la parte un poco de los menús y demás entonces esto es para hacer un rumbo directo a algún punto menú para configurar el brillo la parte del PFL pues simplemente para tener el plan de vuelo por puntos en este caso no he metido nada ni vamos a meter nada vamos a ir en visual mucha mail Valencia procedimientos pues aquí tenéis la opción de seleccionar varios procedimientos para tenerlos de forma visual en la pantalla vale esta tecla para borrar esta tecla para aceptar y luego por aquí abajo ¿qué tenemos? tenemos el inset que es el mapa tenemos la opción de poner topología o quitarla el next rat que yo también lo tengo en el reloj es la meteorología de Garmin es como el radar meteorológico por así decirlo y aquí tenéis la tecla back vale vamos a dejar el inset apagado PFD bueno pues esto es para configurar un poco lo que es la parte de que aparece en el PFD los wins si lo queréis poner aquí a la izquierda de hecho lo vamos a dejar activado si queréis activar o desactivar el DME el Bearing si lo queréis dejar activo vale el HSI si queréis poner un arco o si queréis poner el full muchas gracias García por ese follow el Bearing 2 vale eso seguramente lo activaremos de hecho lo vamos a dejar lo vamos a dejar activo vale porque vamos a utilizar las cosas fijaros que está puesto el GPS entonces vamos a dejar si os parece en el 1 el NAP1 y en el Bearing 2 vamos a poner el ADF vale es el NDB si porque vamos a hacerlo vamos a hacerlo de esa manera aquí sintonizaríamos luego el localizador vale la fuente del QNH pues yo la he cambiado a esto Pascal es importante y que más tenemos por aquí bueno pues espera que creo que me he dejado algo un segundito a ver en el PFD vale nada el BOC CDI esto es para cambiar la fuente de navegación BOR1 BOR2 GPS lo vamos a dejar en BOR1 o en BOR2 incluso por el por la ADF y fijaros menú de ADF vale aquí ya podemos meter la frecuencia del del NDB que vamos a utilizar en Valencia entonces nos vamos a ir a la carta os voy a compartir la pantalla esto lo voy a mover aquí ya para que no me moleste sound in esto por acá esto por acá sources y os pongo a vosotros el Navigraf vale debería estar apareciendo ahora mismo en pantalla lo voy a recortar un poquito para que por ahí verdad un poquito más vale fijaros frecuencia de Pinedo pues 3.40 así que vamos a dejarlo ya preparado vale vamos a a bajar para acá y vamos a meter aquí el 3.40 para ajustar la frecuencia la exterior cambia la la cifra y la de atrás cambia la la posición del del cursor vale entonces 3.40 y y nada pues simplemente le damos a Enter Enter to Transfer aceptamos y ya lo tenemos activo entonces bueno pues cuando tengamos estemos cerca de SND pues en principio debería de funcionar vamos a ver si funciona vamos a ver si funciona lo único que lo hemos puesto en el Nav 1 vale entonces no lo sé exactamente como saldrá lo voy a dejar así esto no lo he hecho nunca la verdad así que a ver esto lo puedo cambiar Nav 2 Nav 1 Nav 2 ah vale esto es para la fuente verdad no quiero meterlo y a ver que puedo hacer aquí ya está verdad vale bueno vamos a ver luego un vuelo si lo recibimos en principio ahora mismo pues estamos en tierra así que no tendríamos por qué recibirlo bien que más tenemos por aquí vamos siguiendo un poco lo que es la la línea de configuraciones el transponder el transponder aunque yo lo puedo configurar aquí en los paneles vale tenéis la opción de tener aquí el stand-by el on el transmitir en el alt poner los códigos vale el código fijaros que podéis meter aquí podéis se marca aquí con la cifra de color verde que ahora mismo pues 6.000 5.000 4.000 o podéis meterlo a través de aquí por ejemplo para vuelo visual vamos a llevar el 7.000 vale de momento porque no tenemos código transponder asociado y aquí ya se pone 7.000 que más que más que más bueno pues de momento lo tenemos en stand-by luego lo encenderemos si os pide el controlador hacer un air-end pues lo podéis hacer desde aquí que más que más bueno pues velocidades de referencia la rotación 85 velocidad de máximo perdón la VX 92 y la VY pues 105 los mínimos podemos luego activarlo de hecho los podemos dejar hasta configurados vale aunque como tendremos tiempo en ruta lo haremos lo haremos en ruta también tenéis aquí un menú de nearest por si queréis ver puntos que están más cerca de vuestro avión en este caso pues Muchamel es el punto más cercano y ya hemos llegado pues al apartado de alertas y caution que simplemente pues nos dicen algunas cosas PFD completado simplemente pues recordaros que aquí en la parte superior tenéis un poco de donde vais la distancia el bearing y los modos armados del piloto automático velocidades altitudes el QNH que por cierto hay que configurarlo y la parte de la navegación que tenemos aquí segundo panel bueno pues esta parte es el panel de la radio lo que vamos a escuchar y que realmente en el simulador pues tampoco nos afecta tanto pero no está simulado el tema de escuchar los pitidos en morse de las estaciones así que simplemente pues que sepáis que en la vida real con esto se controla que escuchamos a través de nuestros cascos y entramos ya un poco pues en la parte de la parte del segundo del segundo display del Garmin 1000 de nuevo tenemos un switch para aumentar el volumen de la navegación y el de las comunicaciones duplicado para el copiloto igual el curso del NAP para seleccionar la frecuencia de navegación y el curso de la radio para seleccionar la frecuencia de la radio el heading y el curso es exactamente igual el range es exactamente igual este menú es exactamente igual y la única diferencia que tenemos con respecto a nuestro display de la izquierda es que se nos añade este pequeño panel de aquí que son los controles del piloto automático el modo autopilot el flight director heading altitud navegación vertical NAP el modo aproximación el backcourge para hacer la aproximación al revés el vertical speed subir y bajar la vertical speed y el modo flight level change menús que os vais a encontrar bueno perdón tenemos un rotativo más que es para seleccionar la altitud con esto os pongo aquí el modo altitud en mi panel fijaros aquí en la parte de la izquierda que es esto que tenéis aquí en color azul entonces si nosotros giramos ese no pues ahí veis como la altitud sube de hecho lo vamos a dejar ya subido y lo vamos a poner a 1500 que es a lo que vamos a navegar ahora os enseñaré el VFR insignia vale con la de fuera seleccionáis cientos de pies con la de atrás seleccionáis miles vale tema del de la parte de motor bueno pues tenemos aquí la manifold pressure tenemos las RPM del motor que por cierto el izquierdo me falta darle un poquillo de caña recordar 1000 revoluciones tenemos el fuel flow tenemos el CHT que es la la temperatura la temperatura ay como era no quiero decir una burrada pero bueno un parámetro de temperatura del motor la temperatura del aceite esto lo digo no digo que es exactamente la CHT porque como no he volado en real life un avión con este reloj o con este ajuste no exactamente que es no sé si es una temperatura a los cilindros en la cabecera de los cilindros o a la salida de los cilindros no lo quiero no quiero tirarme el triple así que bueno no me voy a mojar una sonda de temperatura temperatura del aceite presión del aceite la carga la carga del alternador fijaros que como hemos añadido aquí pues mira cilinder head temp la temperatura del cabezal de los cilindros gracias a Minky no quería tirarme el triple gracias fijaros que como hemos añadido pues cosas eléctricas al avión como son las dos pantallas del Garmin pues tenemos que ha incrementado la carga del alternador importante sobre todo que no lo sobrepasemos porque eso significa que estamos sometiendo al avión a una sobrecarga y bueno pues el fuel quantity que de momento pues estamos bien menú del engine pues como veis de momento los de working title no han metido nada así que poco más se puede hacer la parte del mapa pues podemos seleccionar topografía y terreno vale un poco más incluso podemos dejar el topo encendido por si acaso vemos algún río tenemos la opción de poner el track hacia arriba como si marcase siempre el rumbo de la aeronave o tener la opción de rumbo norte norte geográfico vale no sé si está implementado aunque el botón existe tenemos el next rat como decía que era la meteorología del avión y poco más y esto pues sinceramente DCLTR no sé qué es la verdad porque tampoco activa nada entonces poco más y bueno que sepáis que aquí tenéis el heading o el rango perdón el rango mejor dicho que tenéis dos millas cinco millas ocho millas etcétera vale pues el Garmin no tiene más obviamente pues como por normativa tenemos que llevar un backup tanto de velocidad horizonte artificial y altímetro vale y el resto pues avión bastante estándar no tiene mucho más chicos lo iremos aprendiendo poquito a poco y eso es un poco la breve explicación del Garmin lo controlas con los cold flaps efectivamente como dices es este botón de aquí y vamos a ver si cambia a ver bueno claro ahora estamos en estático realmente no notaremos supongo que cuando avancemos y tengamos flujo de aire pues esto esto cambiará vale de momento los cold flaps creo que lo habíamos dejado en abierto vale pues vamos a vamos a seguir chicos pequeño pequeño briefing del Garmin 1000 tampoco os puedo decir mucho más porque no lo he usado en la vida real o sea lo conozco de simulador entonces bueno si tiene alguna funcionalidad más en la vida real pues tampoco os puedo decir mucho más de Garmin 1000 vale lo justo pausarlo en el simulador bien que más vamos a vamos a necesitar o bueno vamos a seguir con nuestra checklist lights pues bueno realmente ya las hemos encendido de paneles y demás así que estupendo y estamos ya incluso ready para para hacer el taxi vale así que pues vamos a vamos a hacer el taxi pero efectivamente antes de que se me olvide que no me lo habéis dicho no me lo habéis recordado quería enseñar una pequeña cosa del tema de las altitudes vale esto es importante a ver google chrome bien esto es insignia vfr ya lo hemos usado en alguna otra clase el otro día coincidimos en la sala de examen de senasa en serio no fastidies estabas tú en estabas tú a las 8 y media pues haberme dicho algo tío haberme dicho algo que aquí vas tú a minky pues me podías haber dicho algo en plan oye santi soy tal que bueno me habría hecho esta ilusión aunque bueno realmente ahí estaba un poco nervioso la verdad las cosas como son bueno vale entonces que sepáis que esto es insignia vfr y bueno vamos a utilizar insignia vfr por el tema de los espacios aéreos entonces como vamos a salir de mucha miel punto eco 1 eco vamos a seguir por aquí fijaros que esta parte del sector del tema de valencia nos permite subir hasta nivel de vuelo pues 7-5 pues claro que no vamos a utilizar pero la que nos importa es este de aquí vale entonces vamos a ver cuánto es este el de la derecha que cargue y esto lo pone en algún sitio a ver vamos a bajar para abajo temía valencia área 2 o sea que igual para salir de valencia no podemos sobrevolar esta zona sino que tenemos que seguir el pasillo verdad tiene toda la pinta vale entonces como está así sin ninguna altitud me da a mi que no lo vamos a sobrevolar entonces vamos a seguir la nía de costa vale y hasta venidor no nos vamos a salir a la zona de agua vale entonces una vez que hayamos salido a la zona de agua fijaros que a la izquierda de la costa podemos subir hasta 4000 pies me parece que es a ver que hago aquí un poquito de zoom mira fijaros no se ve mucho en la pantalla pero pone aquí 4000 y a la derecha de la línea de costa 2000 por eso quería seguir 1500 vale entonces vamos a seguir 1500 hasta toda la zona de Valencia y una vez que lleguemos a Valencia pues ya sabéis descenso a 1000 pies sobre el terreno punto sierra 1 y a partir de aquí pues habrá que ascender a 3000 pies para hacer el IFR vale simplemente pues que tengáis en cuenta como lo indicaba bien la parte del PDF que oye hay que respetar lo que son los espacios aéreos para que nos validen luego la etapa estabas haciendo el examen ah vale 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 hostia pues claro normal que no me avisases fuiste a meteo hostia y que tal aprobaste si volviste a coincidir te saludo sin falta estupendo miki Santi un autógrafo firma no hombre no tampoco es eso pero hombre un saludo oye tal Santi que tal como llevas la presión no me habría hecho ilusión la verdad porque al final es que el mundo es un pañuelo vale pues nada pues simplemente que tengáis esa referencia y oye pues ya estaríamos listos para iniciar nuestro rodaje vale bien vamos a poner a ver donde tengo yo aquí el límite en la map porque luego ya en el aire pues obviamente tendremos poco poco tiempo donde está tío se me acerró no puede ser ah vale aquí está estupendo me lo dejo aquí abierto un poco para saber exactamente donde estoy aunque como digo tenemos que seguir referencias visuales vale pues estamos en condiciones de rodar vamos a darle a la luz de taxi y vamos a quitar ya el freno de estacionamiento y nada pues simplemente a mil vueltas por minuto el avión ya anda vale aeropuerto de Muchamel pues bastante bastante estándar importante que se me ha olvidado vale copiar el metar que como no estoy bien controlado pues se me pasa lo vamos a hacer ahora mismo en el punto de espera y así también vemos que pista está en servicio si me podéis poner por favor el metar de Muchamel aunque creo que no va a tener así que sería el de Alicante el más cercano vale podéis poner una exclamación metar de Alicante y copiamos la información y decimos la pista activa bueno aquí un momento tiene el parking brake que ahora habrá que hacer la prueba de motor vamos a copiar los datos vale QNH 1017 lo vamos a dejar ya puesto ahí está 1017 y bueno QNH 1017 el viento es 090 grados a 13 nudos por lo tanto la pista en servicio va a ser la 1-2 estupendo porque además nos va a permitir salir directos hacia eco o sea que no vamos a tener que hacer ningún circuito ni nada así que pista en servicio la 1-2 el viento vamos a copiarlo es 090 a 13 nudos visibilidad de 4000 ojo estamos por debajo de la mínima VFR tendríamos que salir como un especial visual flight ojo con eso ojo con eso no se puede salir habría que pedir al controlador un especial VFR lluvia la verdad que yo no veo lluvia estas son las cosas del flight simulator una pena la verdad no tiene meta Muchamel que más que más pues poco más necesitamos la verdad 1013 7000 frecuencias vamos a dejar puesto ya la frecuencia de aproximación de Valencia porque seguramente la necesitemos en vuelo voy a abrir un momentín a ver cuál es la la frecuencia parece aproximación 120 decimal 100 vale en cuanto a la navegación pues vamos a dejar puestos vamos a dejar puestos dos cosas vale vamos a poner vamos a poner en el primero para tenerlo ya preparado fíjate si vamos con antelación el localizador de la pista 30 de Valencia que es 100 decimal 10 vamos a dejar en el estándar el borde Valencia que es 116 decimal 100 vale y en el 2 vamos a dejar puesto el 116 decimal 10 vale si hace falta te puedo dar la 30 como excepción en Mallplay será un circling vale lo que significa hacer es el ILS vale vale pues frecuencias configuradas el ADF lo tenemos a 340 así que a ver si lo pillamos los DMS funcionando ya así que estupendo listas frecuencias así que vamos vamos para allá bien voy a dejar primero un icon vale que no se porque estaba puesto Valencia aproximación vale vamos a hacer la la before takeoff checklist vale parking brake set seat and solder strap check auxiliary fuel pumps apagados que están apagados fly controls probamos que se mueven voy a activar un momentín esto que funcione vale comprando fuel quantity bien pues tenemos suficiente mezcla rica así que perfecto fuel selector valves están encendidos los cold flaps están abiertos lo podéis ver aquí también abajo abiertos trim taps set for takeoff vamos a hacer la prueba de motor llevamos los trottel a 2200 vueltas pedales pisados de freno chicos muy sensible este avión 2200 2200 vale vamos a comprobar que funciona el paso de la hélice simplemente pues a ver que se vea ahí un poquito ahí vale que funciona que hay caída uno que recupera dos esto ya sabéis que lo que hace es inyectar aceite al sistema de cambio de paso de la hélice de caliente así que está funcionando vale bajamos ya el throttle a 1700 la crpm mejor dicho 1700 vueltas por ahí y vamos a hacer la prueba de magneto chicos como siempre diferencia máxima entre ellos 150 perdón 150 individual 50 entre ellos vale pues vamos con motor derecho primero por ejemplo y vamos a ver cuánta es la caída que tiene a ver hay que saber estupendo vamos con el derecho vale ahí está vale derecho caída pues muy poquito la verdad muy poquito vamos al both vamos al izquierdo cae muy poquito 50 máximo entre ellos estupendo motor derecho se ha quedado vamos con el izquierdo cae 30 40 como mucho 30 vamos al both recupera vamos al magneto izquierdo estupendo pues magnetos comprobados instrument check perdón instrument pressure checked vale engine instruments and low meter check todo en zona verde estupendo pues vamos a al throttle a 1500 vueltas vamos un poquito 1500 1500 vueltas vamos a hacer una prueba de feather vale en un pitch pero con una cosa importante no exceder un drop de más de 300 vale o sea como máximo 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 1200 vale vale nada que no han caído las rpms curioso cuanto menos a ver ahora abanderamos y efectivamente no bajan de más de 300 vale pues bajamos ya a 1000 revoluciones por minutos muchas gracias no way more no way no more bajamos ya a 1000 para esa prueba de idle por aquí entre 1000 y 1100 lo más ahí está vale pues prueba de motor completada chicos flash para este despegue es un despegue en campo corto así que vamos a bajar a un punto fijaros que cuando el flap baja la carga del alternador sube curioso cuanto menos avionics frequencies and set and volumes adjusted el transponder pues lo podemos ya poner en modo alt lo podéis poner a través de aquí del del garmin si lo ponéis aquí en el y vao también se enciende vale que más necesitamos las estrobos pues encendemos estrobos también encendemos navegación luces de taxi apagamos encendemos luz de landing también encendemos la pitot hit que nos pone aquí el chivatillo pitot hit encendido y y estaríamos listos before takeoff checklist complete recordaros velocidad de rotación de este avión 85 nudos vx 92 y la vy 105 si no me equivoco vale efectivamente vale pues vamos ya a la cabecera de la pista 1-2 vamos a hacer aquí un pequeño aviso anivado taxi to runway 1-2 vale 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 pues vamos para allá vamos para allá quitamos ya el parking brake vamos a nuestra pista 1-2 recordad la 1-2 es la que queda la por nuestra derecha así que vamos a comprar libre final nos metemos por aquí vamos a hacer un backtrack este avión o sea perdón este aeropuerto no tiene no tiene calle de rodaje paralela por lo tanto hay que hacer un backtrack eh molplay ahora el chiste mal o no que estoy ocupado luego te lo canjeo vale lo dejo por ahí canción a ver si algún día me acuerdo y la quito tío siempre me raya vale recordad que en salida fijaros tenemos una una elevación de 4.080 así que no podemos pasar los 1.500 pies vale 1.500 es lo que tenemos establecido para el día de hoy así que estupendo el curso lo vamos a poner en curso 1-2 perdón el heading vamos a poner 1-2 y poco más un poco más sabéis que la primera parte la haremos en manual y bueno pues luego lo mismo ponemos el piloto automático para facilitar las las explicaciones vale pues cabecera de la 1-2 todo preparado take off checklist mister full reach pitch high estupendo los troces habrá que abrirlos la velocidad 85 nudos tengamos positive climb pues elevamos el tren como en cualquier otro avión y ascendemos a 105 vale que es la VY y luego una vez que estemos en ajuste de ascenso pues bajaremos a 2.500 vueltas y una manifold pressure de 25 chicos todos listos vamos allá como es un short take off field ponemos los gases con los pedales pisados soltamos frenos pisamos un poquito el pedal en el yoke hacia delante a ver si no nos falla aquí en el rodaje joder que falso aviación general 75 nudos rotación que horror eh positive climb you're up vamos a ajustar la potencia 2500 vueltas y recordad no podemos pasar los 1400 pies vale vamos a ir nivelando ya 1000 pies sobre el terreno el punto eco 1 es esta nave de aquí de la izquierda vale que la acabamos de dejar aquí a la izquierda poquito la potencia la nave y el siguiente punto es un cruce de carreteras que hay aquí en Muchamel vale a ver si lo vemos creo que lo voy a dejar por la izquierda es un cruce de carreteras de hecho puede ser que sea este de aquí efectivamente este cruce de carreteras que veis por aquí este es eco 1 perdón el punto eco así que ya vamos por nuestra izquierda vale lo estoy dejando aquí a la izquierda esta pequeña rotonda bueno pequeña gigante rotonda es el punto el punto eco de Muchamel porque te voy a bajar el volumen del simulador que está altísimo ostias como ruge el como ruge el el Fly Simulator ojo con los 1000 pies vale chicos vale recordamos máximo 2000 por sector pero vamos a seguir a 1500 vale así que lo que vamos a hacer ya es poner el piloto automático a ver que lo comprobamos modo altitud 1500 vamos a resetear el heading pinchando aquí y vamos a activar también el modo heading estupendo vale vamos a ajustar la potencia vale potencia ya de crucero 2500 vueltas y 25 de manifold preso así que vamos a subir un pelín las RPM que las he bajado demasiado un pelín un pelín un pelín 2500 vueltas 2500 vueltas y una manifold preso de 25 ahí está clavao 25 2500 ese es el uy perdonad que os lo he dicho mal ese es el el de ascenso el de crucero es bajándolo a 2323 así que vamos a ponerlo a 23 de manifold preso a 2300 vueltas vale una potencia crucero de 65 apagamos ya los cold flaps perdón la luz de panel no los cold flaps la luz de landing y ahora pues simplemente habría que ajustar la mezcla estoy con la cruise checklist chicos vamos a ajustar la mezcla y para ajustar la mezcla lo que hacemos es como os expliqué la última vez ir bajando hasta que veamos un drop de las RPM vale y también un aumento de la temperatura de del cabezal de los cilindros estoy bajándolo aquí vale que no se ve en el simulador estoy pendiente de las RPM vale ahí está cayendo lo habéis visto que ha caído unos puntitos pues nada ponemos un poquito más y ahí estaría vale ajustada vale pues cruise checklist complete ya dejo preparada ahora la design checklist y de momento pues poco más estoy usando el piloto automático pues para poder tener un poquito más de tiempo de explicaros vale entonces ahora mismo estamos volando en visual estamos siguiendo la línea de costa de hecho para volar vamos a utilizar el heading ya sabéis que podéis usar el del Garmino en este caso el del panel y pues nada simplemente vamos a ir visitando un poco las diferentes zonas que teníamos planeados tenemos planeados visitar Benidorm que es esto que está aquí a la izquierda tenemos también pensado de hecho Benidorm para sobrepasarlo igual deberíamos de cruzarlo por encima vale sabéis que nos podemos meter por dentro y para meternos por dentro podemos subir a 4000 pies vale pero igual lo vamos a rodear por la izquierda igual lo rodeamos por la izquierda vale para no meternos en la ciudad y no hacer problemas de ruidos el autopilot pues es muy sencillo lo he activado desde aquí pero bueno lo podéis activar también desde aquí desde la derecha tenemos puesto el modo altitud a 1500 pies y tenemos puesto el modo heading el flight director no se puede apagar en este caso curioso pero como que ya está activado por defecto así que maravilloso y poco más ya sabéis ajustar y estar un poco pendientes de la manifold pressure y de las RPM crucero a 65% de potencia 23 y 2300 y ya veis que es un avión bastante sencillito bastante sencillito de volar siempre y cuando no haya ningún problema de de fallo de motor y cosas de esas que ahí ya pues nos metemos un poco en cosas más complejas suena como una moto de dos tiempos no nos mates bueno lo voy a intentar vale chicos lo voy a intentar llevo dos horas en Valencia para darte control bueno yo me lo tomo con calma si te tienes que marchar pues no pasa nada por cierto quiero hacer quiero hacer es radar super realista quiero hacer algunas fotos aquí a Benidorm porque mi chica veranea en Benidorm vale y me hace me hace ilusión por eso he decidido en vez de meterme ahí a volar entre montañas he preferido hacer aquí una una rutilla por Benidorm para ver como se veía en el simulador de vuelo porque tenía tenía curiosidad la verdad tenía curiosidad ya sabéis que Benidorm tiene la parte nueva y la parte vieja separadas separadas un poco por por esa montañeja y es curioso es curioso la verdad voy a hacer aquí alguna fotilla muchas gracias Nicabos por ese follow muchas muchas gracias ya sabéis chicos esto es un vuelo pues bueno bastante sencillote para para aprender un poco también hacerlas el vuelo multimotor vale vamos a alejarnos aquí un poquito por la izquierda perdón por la derecha juegue a veces parece un poco tonto ahora canjeo el sistema el play esto me ha olvidado y bueno pues estoy usando el piloto automático pues para tener un poquito más de tiempo de explicar y demás podría volar manual y serían mucho menos precisos ahora hay tiempo para el chiste si si hay tiempo hay tiempo fijaros chicos venidor por la izquierda me puedo echar para atrás ahí luego se lo voy a enseñar a mi chica y le voy a decir mira el hotel venidor donde veraneas si tenemos ahora mismo aquí un fallo de motor doble el aterrizaje estaría curioso estaría curiosillo voy a canjear el chiste en el play voy a mutearme para que no salten vuestros googlees cuéntame un chiste marchando a que no sabes como se llama el primo vegetariano de brusley brusley ese ya lo había contado ya se se está empezando a quedar sin sin chistes se está empezando a quedar sin chistes haríamos un sol en el mediterráneo tal cual buenas tardes frialov que tal bien vamos a ver por donde vamos os voy a enseñar el little nam que lo tenía aquí abierto en pantalla pero no no lo ha abierto para vosotros aquí está vale lo deberíais tener ya en pantalla bien hemos pasado ya a venidor y esta zona de aquí es la zona de altea y pueblo de mascarat si seguimos por aquí llegaremos a calpe vale de hecho esto que se ve aquí a la izquierda esto que se ve aquí a la izquierda antes de pasar esa especie de piñoncillo que hay eso ya es la zona de calpe por si alguien veranea por ahí en teoría podremos subir aquí a 2000 pies vale ojo que se me uff pensaba que se me haya crashado el simulador tío joder de hecho vamos a subir a 2000 pies vale que estamos muy cerca de la vuelta para subir a 2000 pies pues nada lo ponéis en el blue vale 2000 pies y tenéis varias opciones o subís con vertical speed o le dais a un fly level change el fly level change pues al final es lo más cómodo porque os va a mantener la velocidad que vosotros tengáis seleccionada que en este caso creo que no se puede habría que meter un poquito de potencia potencia para el ascenso chicos 2500 vueltas 25 de manifold presos vale y mezcla rica claro aunque bueno como es realmente muy poquito lo que vamos a necesitar tampoco es relevante entonces el fly level change lo que os hace es mantener esa velocidad que tenéis cuando la habéis dado fijaros también una particularidad que por cierto esto es calpe vale lo que tenemos aquí a la a la izquierda esto de aquí si alguno verá ni a pol calpe esto es calpe bueno pues la particularidad del garmin 1000 que nos genera una visual del terreno fijaros este peñón que tenemos por aquí es esto que tenemos aquí a la a la izquierda perdón a la derecha así que bueno pues también tenemos una una referencia visual a punto de ir a llegar a los 2000 recordar para ascensos 25-25 crucero 23-23 ajuste más o menos estándar de manifold pressure y pitch de la derecha para los pocos buenos que tiene si pones una opción de decir tú los chistes pues tendría que echar tiempo la verdad vale pues vamos por nuestra izquierda ya vamos por nuestra izquierda poquito no mucho voy a desactivar el little nap map la verdad es que funciona bastante bien este avión funciona bastante bastante bien vamos a atravesar aquí un poquito para recortar la ruta realmente en tierra podríamos subir a 4000 pies vale pero claro una vez que bajemos tenemos que bajar a 2000 entonces en principio vamos a mantener esta altitud infartito le da piloto sí porque es que ha habido un momento Kibasa que se ha medio bugueado la verdad entonces bueno por cierto ya hemos llegado a crucero 2000 pies voy a volver a ajustar ya sabéis primero para los ajustes de deceleración es de izquierda a derecha primero la potencia el throttle luego el pitch y luego por último la mezcla vale entonces ajustamos primero las 23 de manifold pressure luego ajustamos el pitch a 2300 vale y por último ajustamos la mezcla vale muy sensible la verdad ahí está bien ya os digo por esta zona según las cartas podríamos volar a a esto como se dice a 4-0 vale pero en principio no lo vamos a necesitar vamos a volar a 2000 tenemos además contacto en el terreno y por cierto fallo gordísimo de principiante total chicos flaps up se me había olvidado y es que fallo 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 de suspender examen ojo con eso que no estaba en la checklist de hostia no estaba en la checklist flaps up en el after take off checklist pues no sorprendentemente no estaba no estaba retraer los flaps por eso se me ha olvidado tío lo añadiré luego pero me parece una cosa súper básica vale vamos por la izquierda ya vamos a cruzar no nos vamos a meter con esta montaña correcto muy cerquita también de esta pero suficiente suficiente diferencia y nada pues es lo que os comentaba los multi engine tenéis que saber que bueno pues hay que hay que anticiparse un poco a ellos porque fijaros que la velocidad realmente es bastante o sea hemos alcanzado los 175 nudos que nos ponía de crucero o sea que hemos pasado de los 120 nudos de la cesnita o la piper ojo esa cizalladura que ha habido ahí lo habéis visto a 175 nudos o sea ya lo estamos metiendo en velocidades curiosas bien importante cuidado con el terreno vale no se ve por el little nap map a que os referíais por cierto este rango lo vamos a lo vamos a reducir vale ahí está mucho mejor y fijaros chicos vamos a ir viendo ya tenemos ya indicaciones del de nuestro ADF eso es super importante eso es super super importante para lo que nos va a requerir el siguiente la siguiente parte de la etapa vale ahora en cuanto libremos esta montaña que de hecho la acabamos de librar ya vamos a seguir de nuevo nuestra línea de costa vamos a volver a descender a unos 1500 pies así que vamos a darle al flight level change a reducir un poquito la potencia 1500 pies y volvemos ya otra vez a la línea de costa entonces ya estamos aproximándonos a la zona de Gandía y de Cullera que es un poco pues ya las proximidades de Valencia entonces vamos a ir preparando un poco lo que es la parte de la navegación que vamos a necesitar entonces cosas que tenemos que tener ya sintonizadas pues como os fijabais es el ADF el 340 que es el el NDB que vamos a utilizar ¿tienes ya tu multi-engine rating? no, todavía no estoy con el ATPL a mitad más o menos del ATPL igual está haciendo que se escucha muy bajito y muy alto el simulador mejor, ¿no? vale por nuestra izquierda ya bien y y nada pues ya hemos alcanzado los los 1500 pies de hecho ahora cuando lleguemos a Valencia pues habrá que bajar a los 1000 para entrar al circuito entonces vamos a volver a ajustar la potencia para el crucero 23 de manifold pressure y 2300 vueltas ahí está más o menos ¿vale? más o menos entonces necesitamos para el procedimiento del ILS de la pista 30 el borde pinedo que ya lo tenemos sintonizado y lo tenemos en visual recordad la entrada que tendremos que hacer es una entrada en paralelo importante ese dato y en el NAP1 en el NAP1 de hecho voy a sintonizar el BOR por el tema de la espera ¿vale? hostias menudo meneo me ha metido aquí está vale ya tenemos el BOR entonces para tener una pequeña orientación del radial vamos a dejar puesto el radial 296 una pequeña trampa para no tener que hacer esa espera con el 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 NDB Pinedo que hemos practicado dos peras en el canal con NDBs pero oye si lo hacemos con un BOR y un DME pues es mucho más sencillo ¿no? entonces vamos a seleccionar el curso 296 os voy a poner en pantalla lo que estoy yo viendo para ajustar esto el Navigraph le vamos a poner 296 oye ¿por qué no está girando el curso? lo tendré que hacer aquí a lo mejor sí pero no me gira esto bueno pues lo usamos lo usamos aquí 296 ¿vale chicos? radial 296 podríamos poner el 296 o para que sea más coherente vamos a poner el contrario ¿vale? el contrario son hay que restar 180 por lo tanto serían menos 100 serían 196 menos 80 116 116 para que sea más intuitivo con el to y el from ¿vale? no espérate no nos estaba poniéndolo bien 296 porque lo que marca ahí es el paraliel es me estaba liando porque digo claro el radial no es ese el radial es el contrario que es el 116 pero ya está preparado para que el curso del localizador coja 296 ¿vale? bueno pequeña trampilla ¿vale? aunque realmente iremos directos al NDB de Pinedo el Papa November Delta dejamos ya sintonizado el el borde Valencia para saber cuando tenemos que incorporarnos a ese tramo de de acercamiento alejamiento con el tema de las millas que fijaros que el borde Valencia es Víctor Lima Charly 6,7 millas tenemos aquí la información de ME ¿vale? vamos a dejar sintonizado en el 2 el ILS ¿vale? por si lo necesitamos luego y poquito más poquito más tenéis aquí también las indicaciones y de hecho vamos a dejar puesto también en el PFD vamos a cambiarlo al a ver ¿dónde era? aquí era en el NAB me parece que pinchando ¿verdad? no esto era para cambiar el quizás aquí sí claro que esto es para el radial joder estoy pecando un poquillo de novato Valencia aproximación vamos a llamarles Valencia aproximación vamos allá frecuencia 120 de semana y quería intentar cambiar el el navegador pero es que ahora mismo antes lo había hecho pero no me había acordado no este es el el 1 estupendo y para cambiar a ver aquí este el volumen es lo que yo quería ¿vale? y el curso lo quiero en el el curso lo quiero en el 296 vale vamos a llamar a Valencia Valencia aproximación buenas tardes Perseo 145 Perseo 145 Valencia aproximación muy buenas identificado 1500 pies sobre línea de costa Gambia ¿qué intenciones iba para Valencia? Perseo 145 estamos realizando el ATPL skill tour de Ibao entonces ahora mismo vamos procediendo a Sierra 1 de Valencia y posterior necesitamos realizar el ILS de la pista 30 creo que tenemos la pista 1-2 activa entonces estaríamos dispuestos a hacer un circling en cualquier caso necesitamos ir al GNV de Pinedo y posterior incorporarnos al hipódromo para realizar esa aproximación ILS si no es problema Perseo 145 ha copiado si en principio ahora en Valencia ahora hay vientos 08005 nudos si los aceptan no hay ningún problema por tráfico tampoco entrar por las 3-0 entiendo posterior Sierra 1 vuela directo al NDD de Pinedo ¿verdad? Esa firma posterior Sierra 1 volveremos a Pinedo nos incorporaremos al hipódromo realizaremos el ILS de la 30 con un circling en la 1-2 y requeriríamos tres tomas y despegues para completar la etapa muy bien copiado Perseo 145 de momento es en tráfico notificado me notifica alcanzando Sierra 1 Valencia 1018 ahora mismo copiado pues ya vamos alcanzando Sierra 1 QNH 1018 gracias Perseo 145 1018 en el QNH aproximación ya está informada y ya tenemos lo que necesitaba porque le va a bajar un pelín la voz Perseo 297 recibido Valencia Torra 118 155 gracias bueno pues ya tenemos tenemos la información del BOR que es lo que necesitaba vale para el tema del cursor milla 27 116 10 el curso que ahora sí que funciona 296 por eso antes no funcionaba porque estaba en el NAP2 296 para el tema del hipódromo y recordaros que tendremos que hacer una entrada en paralelo y George muchísimas gracias 5 mesazos ya toma ya tremendo que grande que grande pues 5 mesecitos ya que grande muchas 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 gracias bien Avision Dasser toma ya pero que está pasando chicos que me vais a meter ahora en un problema que estoy con con la aproximación ya casi ahí va la leche muchas gracias chicos Avision Dasser Jorge muchísimas muchísimas gracias bienvenidos de nuevo a la tripulación que grande soy chicos bien estamos ya cerca de Cullera vamos a descender para 1500 pies perdón para 1000 pies vale vamos para abajo ya play level change a ver porque no bajas ahí está vale y recordad tenemos que subir a 3000 pies y tenemos que hacer lo que es la la entrada en paralelo y toda la pesca vale y nada pues a ver que tal a ver que tal sale es un procedimiento complejillo pero bueno tenemos ya también preparado el curso el localizador tenemos ya todo listo así que estupendo Distance Checklist Altimeter Set lo tenemos a 1018 Fuel Selector Valves están abiertas los Cull Flaps confirmamos que están cerrados y pues nada vamos a ajustar la mezcla está ya completamente rica completamente rica completamente rica vamos a ir por nuestra izquierda con un curso de 316 Valencia del Persio 145 adelante si buena consulta los Cirling ya para la 1-2 y los posteriores tomas y despejes entiendo ya en visual ¿verdad? ya no serán bueno con ILS esa firma esa firma en principio como el procedimiento de ILS nos de la pista activa vamos a bajar a mínimos y lo único que requerimos es hacia qué lado tenemos que romper hacia qué lado tenemos que hacer el circuito y efectivamente cancelaríamos IFR una vez que estemos entrando ya en el Cirling vale perfecto Persio 145 pues nada de momento puede mantener 2000 pies hasta Sierra 1 y posterior Sierra 1 ya puede dirigirse por su derecha directos a Pinedo altitud en principio 3000 pies podría mantener si le viene bien y le llamaré si esa firma posterior Sierra tenemos estipulado un ascenso para 3000 y una entrada en paralelo al hipódromo perfecto ahora sí de 145 gracias y Persio 145 cuando nos pueda confirmar el sentido del circuito se lo agradecemos gracias sí por supuesto voy a coordinarlo un momentito con Torre y en seguida les digo algo gracias vale pues mezcla full reach y nada pues vamos a ir preparándonos chicos vamos a ir preparándonos para hacer ese procedimiento vale ya vamos hacia hacia Sierra 1 de Valencia y ya nos estamos acercando a esa entrada en paralelo vamos a poner ya los 3000 pies piloto automático vale piloto automático y vamos a hacer esa entrada en paralelo ya sabéis que usamos como es una un hipódromo a izquierdas no estándar regla de la mano derecha lo habríamos puesto y habríamos dado cuenta que venimos por el sector de la entrada en paralelo así que nada para la entrada en paralelo seguimos el curso o el heading contrario al acercamiento sería 116 y cuando contemos un minuto desde ese momento pues por cierto no tengo aquí un cronómetro voy a poner el reloj ahí está ahora ahora no no escucha no os suscribáis ahora tío que es que encima me estáis cabrones viniendo en un momento que es que estoy yo aquí acojonado primera vez que hago una aproximación con este avión en ILS o sea se está yendo en la olla completamente tío vale pues vamos a iniciar ya el ascenso vamos a iniciar ya el ascenso recordad tenemos que ir directamente al NDB Papa Delta Chard Papa Delta November vale el NDB de Pinedo es este que tenemos aquí en nuestra derecha vale adelante para el Persio 145 copiado pues en mínimos del ILS la 30 rompemos por la derecha y circling a la 1 a 2 muchísimas gracias y muy amable alce y Persio 145 pues aproximadamente un minuto para puntos y ra uno solicitamos abrir plan de vuelo instrumental hacia Pinedo y ascenso para 3000 si Persio 145 no hay ningún problema Calico NH 1.018 puede ascender a 3000 pies en cuanto lo requiera y el viraje por la derecha directo a Pinedo ya copiado pues abierto IFR a las bueno pues abierto IFR a las 3.0 y volamos directo Pinedo en ascenso para 3000 Persio 145 gracias vale chicos potencia de ascenso 25 25 25 puede virar ya por la derecha hacia Pinedo o puede esperar el punto visual lo que usted prefiera no hay problema vamos a esperar por el tema de la validación de la etapa gracias bien 25 25 en ascenso para 3000 chicos recordar para ascensos manifold 25 RPM es 25 cruceros 23 23 y bueno el descenso un poco ya más a ojo vale con full mezcle y demás vale pues vamos a volar por nuestra derecha ya directos a al Pideno simplemente pues ponemos el heading vale aquí en el en la cabeza del ADF ponemos el heading en la cabeza del ADF y os recuerdo tenemos que hacer una entrada en paralelo perdón de las indicaciones de ILS perdón de IFR ya pues obviamente todo lo que es la parte visual muy bonito Valencia y tal pero lo que tenemos que hacer es mirar a la pantalla vale entonces bueno vamos ya volando directos al NDB de Pinedo recordar que no tenemos como es un NDB indicaciones de distancia pero nosotros sabremos que haremos pasado a la estación cuando la aguja del ADF caiga hacia uno de los dos lados también tenemos un pequeño truco que es cuando la la indicación del alti perdón del bord cruce el radial porque realmente está sintonizado también para el bord entonces bueno pues tenemos esa pequeña esa pequeña indicación bien una vez que crucemos el ya estamos llegando a los 3000 pies así que maravilloso habrá que descender a 2500 en el tramo de alejamiento de momento vamos a mantener 3000 pies y tendremos que mirar por nuestra derecha curso 116 vale para alejarnos en ese tramo de alejamiento paralelo durante un minuto así que nada a poner en práctica todo lo que hemos aprendido 3000 pies ya chicos así que maravilloso vamos a dejar preparados los 2500 para luego que no sea el descenso más sencillo y estamos esperando a cruzar ese radial que nos va a dar la indicación cuando estemos realmente sobre 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 pinedo aunque bueno ya sabéis que podéis hacerlo yendo directamente a la estación os recuerdo tenemos sintonizado en el ADF el curso del 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 NDB de pinedo vaya que ganas de verte por por castellón bueno chicos parece ser que ya está vivo vamos a ajustar un poquito vamos a ajustar un poquito bajar las RPM a 2300 vueltas copiado pues autorizados alejamiento de hipódromo un minuto llamamos establecidos en el localizador de la 30 versión 145 gracias vale chicos pues vamos por nuestra derecha rumbo 116 durante un minuto acabamos de pasar la estación así que en rumbo de alejamiento 116 ponemos ya el cronómetro y posterior viraremos por nuestra derecha directos a la estación vale por cierto Valencia precioso chicos ahora mismo no puedo mirar mucho estoy pensando en el este por cierto ya el descenso chicos para 2000 ah no perdona todavía no todavía no que es en el tramo de alejamiento pero una vez estemos en el procedimiento vale 30 segundos ahora de momento así que estupendo vamos a ir ya pensando también en la before landing checklist aunque todavía no hace falta hacerla vale 40 segundos no me jodas no tenía el TICAS abierto ¿quién? no hay nada micro yo te mato tío micro yo te mato vale 55 segundos vamos ya por nuestra derecha directos al NDB ya sabéis que no hay un heading exacto simplemente volar directos al NDB afirmativo tenemos contacto con el terreno persión 145 145 recibido en este caso puede iniciar el descenso para 2000 pies ya directos para Pineda para interceptar desde allí persión 145 si no le importa vamos a hacer el hipódromo entero por el hecho de que es requerido por la etapa si no le es problema nada en cuanto a tráfico no hay ningún problema 145 recibido me llaman de transformas establecido en el ILS 30 copiado se lo agradezco muchas gracias persión 145 a ver es normal vale el controlador intenta facilitar y hacer más corto mi vuelo y yo se lo agradezco un montón pero tenemos que hacer el procedimiento entero vale entonces fijaros en el Little Nav Map vale como están las cosas acabamos de hacer la entrada en paralelo ya vamos directos a la estación vale vamos a cortar un poquito ese curso de acercamiento tenéis ahí en pantalla donde está mi avión con respecto al procedimiento entonces estamos ya entrando en ese curso hacia la estación así que estupendo y lo quiero hacer entero más que nada por el tema de la validación porque luego mejor algún validador pues nos da algún tipo de algún tipo de problemas bien importante el NDB aunque tendremos visual realmente cuando caiga la aguja sabemos también que está en la milla 6,7 del borde valencia entonces importante ese pequeño dato vale y nada pues el curso de alejamiento es 116 por nuestra izquierda vale así que lo haremos lo haremos de esa manera si al menos facilita la aproximación yo lo habría hecho en la vida real o sea me refiero si yo realmente no estuviese con esta etapa haciendo este proceso vale yo habría aceptado esa reducción de ruta porque es muy es muy jugosa directamente te metes al localizador sin tener que hacer el hipódromo pero como estamos haciendo el ATPL skill tour pues eso es importante milla 6,7 chicos estamos a punto de chequear la estación recordar voy a resetear el el cronómetro vale y ya está hagamos de pasar la estación efectivamente de hecho hemos perdido la señal del NB un momentín así que ya viramos por nuestra izquierda 1,7,0 perdón 1,1,6 1,1,6 y un minuto de alejamiento vale por cierto estoy cayendo en una cosa y ha sido un poco por la influencia del controlador el tramo de alejamiento del tramo paralelo son 30 segundos no son un minuto ahí me he colado yo o sea que nos ha dicho un tramo de alejamiento de un minuto pero el tramo de alejamiento son 30 segundos por eso me he ido tan lejos pero bueno no pasa nada mejor que de más que de menos pero es un minuto o sea 30 segundos cuidado con eso vale vale entonces una pequeña cosa vale cuando tengamos la estación a 90 grados es decir estemos a BIM de la estación es cuando nosotros realmente ponemos ese cronómetro de un minuto vale importante ese pequeño dato lo tiene en modo nav o interceptas con heading estoy volando con heading Jorge estoy volando con heading porque es como es un procedimiento estaba siendo el NB y tal pero bueno fijaros cuando pasemos los 90 grados es cuando ponemos el cronómetro vale a BIM de la estación a BIM de la estación ponemos ese ese cronómetro y podemos iniciar ya el descenso para 2500 estupendo pues un minuto ya 2500 pies en descenso fly level change reducimos 25 valencia persona 45 copiado pues mirando fuera y en principio estamos realizando ya el tramo de alejamiento en descenso para 2500 si es necesario que alarguemos el tramo estamos a la espera si no al minuto viraremos por nuestra izquierda para interceptar ya el curso del localizador no hay problema persia 145 de momento proceda como autorizado ahí está ahí está bien chicos estupendo gracias vale pues 45 segundos ahora ya sí que hay que cambiar al localizador tenemos ya indicación del localizador 52 segundos por cierto altitud ya 2200 pies y viramos por nuestra izquierda para interceptar el localizador ya lo he hecho muy rápido quizás lo tendría que haber dicho más lento pero he cambiado de la frecuencia de stand-by que tenía preparado el localizador y tengo ya el curso para estar la próxima de 2.96 vale hay un balón 58 realizando el hipódromo para entrar al ILS de la 3.0 ahora mismo 2500 pies en descenso voy a iniciar el descenso para 2500 pies también chicos y realmente ya podemos activar el modo aproximación realmente aunque todavía la vamos a mantener vamos a utilizar el modo navegación ya en vez de el modo navegación es el modo localizador vamos a iniciar ese descenso para 2200 pies y una vez que estemos en 2200 pies pues ya ponemos el modo aproximación completo vale pues ya estamos en el localizador before landing checklist fuel selector valves on seatless upright auxiliary fuel pumps off cold flap closed airspeed 153 bueno vamos a ir bajando poquito a poco y poniendo también el pitch fino y a la hélice también los flaps vamos a poner ya el primer puntito bueno perdona estoy todavía con mucha velocidad para los flaps 152 es el flap vale primer punto vale 2200 pies ya tenemos el indicador de la glide slope así que cambiamos del modo navegación al modo de aproximación vale comprobamos que lo tenemos armado el armado está ahí el glide slope así que estupendo vale pues bajamos el primer punto flap voy a ir llamando torre 118 55 que tenga una buena toma hasta luego gracias 118 decimal 55 hasta luego vale vamos a bajar el tren ya vamos a bajar ponemos ya el pitch completamente fino estamos ya el localizador bajando valencia torre muy buenas persia 145 realizando yelse pista 3-0 con posterior thinking a la 1-2 por la derecha ya vamos rompiendo persia 145 bien vamos a ir buscando ya el último puntito de flap que es a 122 nudos airspeed habrá que buscar una de 100 para la toma por cierto esto ya lo bajamos hacia abajo y Estaríamos listos Bueno, la landing light es lo único que me faltaba Vale, pues estamos Pies en los pedales Tenemos, recordamos, mezcla rica Pitch fino Y las roturas por la derecha, 1000 pies sobre el terreno Los mínimos de aproximación Para el día de hoy, como es un circling Es a 1280 pies O sea que realmente, casi, casi, casi Que ya Ahí está Piloto automático desactivado Viramos por nuestra derecha Y el circuito de Valencia, 1000 pies, vale Ya estoy completamente manual Voy a subirle un poquito de volumen a Mallplay Perseo 145 Rompiendo por la derecha Para realizar viento en cola Izquierda a la 1-2 Perseo 145 Me confirma Cancela plan de vuelo IFR Sí, requerimos ya cancelar plan de vuelo IFR Y requerimos tres tomas y despegues Perseo 145 Perseo 145 Vale, aquí tenemos la pista por la izquierda Y aquí tenemos la pista por la izquierda Chicos Importante Los 1000 pies del circuito Estamos allá Todavía no he puesto el segundo punto de flap El tren está ya bajado O sea que estamos en configuración de aterrizaje Estoy esperando un poquito A poner el último flap Cuando vira base, vale Y me va ahora súper petado el simulador Valencia va fatal Perdonad que no esté mirando tanto el chat Pero estoy bastante concentrado Ahora mismo, vale Vale, voy a marcar ya el tramo de viento en cola Que estaba Quizás me ha abierto muy lentamente Vamos, yo creo que no me he dejado nada De la TPL skill tour Voy a comprobarlo Debe salir a morir el IFR Volvamos directo a penado Dale el S-Tata Toma y despegue Vale Correcto O sea, realmente nos quedan tres tomas y despegues O sea que estupendo Vale, pues Copiado pues Base y final Pista 1 o 2 Persona 4 o 5 Por cierto Mario No sé si me estarás escuchando Te lo digo ya en directo No te lo digo en frecuencia No se dice autorizando Base y final Se dice vire Base y final No son tramos que se autorizan Solamente autorizar a aterrizaje Lo digo por si me estás escuchando Y si no, pues nada Vale Último punto de flap chicos Vamos a ir buscando ya esos 100 nudos para la toma Miramos ya por nuestra izquierda Ahí está la pista 45 nudos Ojo que nos caemos de velocidad Se ha notado el segundo punto de flap Y tanto que se ha notado Le confirmo Sería para tres tomas y despegues Persona 4 o 5 Sí, disculpe Autorizado toma y despegue Pista 1 o 2 Viento 0 3 o 0 2 o 2 Autorizado toma y despegue Pista 1 o 2 Persona 4 o 5 Vale Vamos a ir girando ya por nuestra izquierda Bueno Free a love Es normal Obviamente Iba a hosta para aprender No son controladores profesionales Pero oye Si nos apoyamos Si nos ayudamos entre todos Estupendo Bien Voy alto Así que vamos a cortar potencia Nos vamos a tirar un poquito a la pista Ya habéis visto Bueno Etapa bastante sencillita Pero así nos permite también Practicar un poquito Con la Con la Beachcraft La pista Valencia es muy larga Así que Sin problema Metiendo un poquito de potencia Esto es lo que decía Vale Lo de anticiparse a los Multi-Engines Porque Van muy rápido Vale Entonces bueno Le metió potencia justamente Cuando estaban todavía en blancas Entonces bueno Que sepáis que Tenéis que intentar Adelantaros un poco A lo que es El avión Vale Porque es que todo sucede muy rápido En los aviones de multimotor De aviación general Estás acostumbrado a volar Pues Super super cerca del suelo Y claro Es complejo Vale Toma asegurada Cortamos a relentí Un poquito de pedal Tenemos ahí un poquito El eje de pista Uy va Es super sensible Así le bajo un poquito La sensibilidad Vale Flaps arriba Eje de pista 72 pies por minuto Ya ni tan mal Full potencia 85 nudos Rotación Positiv claim Tirad Autorizo Viento en cola Izquierda Pista 1 2 Eh Viraremos Viento en cola Y para información Los tramos de circuito No se autorizan Un pequeño consejo Mario Eh Sí disculpa Vale Pues vamos a vir allá Por nuestra izquierda Se lo digo a Mario Porque Mario es colega Conocido del canal Obviamente no haría Esa corrección A un controlador Quizás Así tan Ojo que me paso De la altitud Con mil pies Sobre el terreno Se lo hago a Mario Porque le conozco ¿Sabes? Ahora se va a caer El tramo de viento cruzado Voy a tapar un poquito Estoy muy alto Es que este avión Sube súper rápido Tío Vale Vamos ya por nuestra izquierda Y el pie sobre el terreno Ya sabéis que Valencia Está prácticamente Creo estaba a seis pies O sea que Lo que tengo que intentar bajar Es un poco la sensibilidad Del Joke En este avión Porque es que es súper heavy O sea Súper súper heavy Vale Bien pues Tramo de viento en cola Primer punto de flap Con ese avión Hiciste tú El SPP Qué grande Jorge Pues hombre Funciona bastante bien Lo mismo Voy a hacer el PP Dentro de muy poquito De hecho este miércoles Tengo la clase teórica Por un poco Por hacer el procedimiento Y tal Pero Parece que funciona Bastante bien Voy a meter un poquillo De potencia Que no se nos quede colgado El avión Vamos a bajar ya El tren de aterrizaje Las luces del Andy Las teníamos encendidas Mezcla rica Pitch En posición fina Voy a marcar bien El tramo de viento en cola Que me estaba desviando Un poquillo Hay muy poquitos FPS No sé si será por Valencia O por alguna otra razón La verdad Una modalidad Hipercontrolador Nada a ver O sea Se lo hago porque es Mallplay Y es conocido del canal Obviamente si 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 fuera alguien Que no conozco Se lo habría dicho Por un privado En Ibao ¿Sabes? En plan Oye mira Al acabar el vuelo Pero como es Mallplay Virando ya base Y final Pista 1-2 Versión 1-4-5 Vale pues Vamos a ir poniendo ya El segundo punto Flap Segundito A veces Yo que se que digo En fin Vamos a marcar Ese tramo de base Ahí está Vamos a reducir potencia Configuración ya de full flap Muchas gracias Caco Por ese follow Bienvenido Versión 1-4-5 Viento a cero Sique a cero Grados Nueve nudos Pista 1-2 Autorizado Toma y despegue Autorizado Toma y despegue Versión 1-2 Versión 1-4-5 Estoy bueno Vale parece ser Que ahora estoy Mejor orientado En la senda Fijaros que Tengo ahí El primero El primero rojo No está nada mal Ahí está el segundo O sea que vamos Bien en senda Velocidad Bastante buena 100-105 O pruebo otra vez Por si acaso Que tengo el tren En boca abajo Que sería un poco desastre El como En las pruebas Que hice Del fallo de motor Hubo una vez Que me olvidé De bajar el tren Y ahí tomé Con la panza La verdad Recuperar esa senda Que estamos un poquito Abajos Ahí está Es muy sensible O sea Pero demasiado sensible Lo tengo que ajustar Es muy heavy Es muy heavy Estoy cortando potencia O sea Nada Muevo 2 milímetros Y cae un montón Tío O sea Que locura Vale Pues segunda toma Y despegue Nos falta otra más La última sería Para toma final Obviamente Y de momento Mejor La aproximación La verdad Que más estable Sabe que tal la toma Voy a regir un poquito Que ahí parece Hay un poquito De viento cruzado Toma asegurada Gase de ralentí Vamos que caiga Progresivamente el avión Ya sabéis Un poquito de flare Vale Potencia En forma muy ligera Eje de pista Es así Un átomo Un poquito más Más heavy Pero bueno Dentro de los límites 125 150 No está nada mal Positive climb Gear up Vamos a retraer El primer punto de flap Vamos a un poquito de velocidad Continuamos subiendo No he retraído el flap En carrera Porque es que el avión Se ha ido al aire Porque estábamos 75 nudos prácticamente Último punto flap Virando a izquierda Perseo 145 Y para información Mario Normalmente Los aviones No hace falta decirles Que vienen a izquierda Porque ya lo hacen Por sí solos Simplemente Otro pequeño consejo Gracias Mario Por el control O sea A un avión Solamente le puedes En todo caso Decirle Hostia Me he subido muchísimo En el circuito Vamos a bajar Le puedes decir Que vire base y final Pero Que vire viento cruzado Es que lo va a hacer Lo va a hacer el solo ¿Sabes? Entonces realmente Es tiempo Que ocupas la frecuencia Y que no es No es relativo No es relativo Vale flaps up Chequeado Dios Es que se mueve muchísimo Tío A marcar ya Ese tramo de viento En cola Mallplay Pero no hace falta Si me lo has indicado Ya varias veces Me lo has indicado Ya varias veces O sea Como está acordado Desde la Desde la primera vez Que estamos haciendo circuitos No hace falta No hace falta O sea Yo te llamo en base O sea En viento en cola No pasa nada Te lo digo frecuencia Porque no hay tráfico O sea Si hubiese tráfico No te lo decía Vamos a poner El primer punto de flap Ahora no puedo Esa ya la toma final Chicos La toma final Ahora os leo Que me diga Endereza 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 Se lo hago con cariño Se lo hago con cariño Simplemente En circuitos La aeronave Te va a llamar Persión 145 Viento en cola Ya está Y no hay problema No hay problema Y el propio tráfico Vira base O sea Si tú no le dices nada El tráfico Si no tienes La necesidad De extender el viento en cola Tú no le digas nada El tráfico Si es un buen tráfico Como la vida real Te va a llamar Persión 145 Virando base Ya está No es necesario No es necesario Saturar la frecuencia Obviamente Si necesitas que yo Alargue el tramo Viento en cola Me dices Oye Santi Persión 145 Alargue el tramo Viento en cola Y espere para base final Pero si no Yo viro cuando a mí me conviene Buenas es Litor Pero una cosa La vida real Y otra cosa es Ibao Es que Ibao Tiene que ser la vida real Y obviamente Pues claro Persión 145 Virando base Pista 1-2 Para toma final Persión 145 Viento en Valencia 0-0-2-7-2 Pista 1-2 Autorizado aterrizar Pista 1-2 Autorizado aterrizar Persión 145 Vamos a poner El último punto de flap Esta de circuito Lo he hecho un pelín más corto Así que vamos a ir bajando ya Es muy sensible Le tengo que bajar la sensibilidad En el alabio está bien En el alabio está bien Le tengo que bajar la sensibilidad En el cabeceo Porque en el alabio está bien El problema es el cabeceo Que es muy sensible Es que es súper sensible Es que es súper sensible Demasiado La idea real Hay que pelear más con el joke No es un ajuste milimétrico No me jodas Vale Un poquito de viento cruzado Quitamos ya potencia Dejamos que caiga el avión Hacemos ese flare milimétrico Es que es horrible Ahí está Vale Flaps arriba Y nada Esos saltos Es porque si os fijáis El terreno está como mal generado Y habrá a lo mejor Un par de aeropuertos montados Uno con otro Esta no es una salida ¿Cómo que traffic? Ah, voy a el traffic Persona 4 a 5 Pistón 2 libre Afirma A la aviación general Por favor O sea, que no lo escucho 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 A la aviación general Haga un 180 Y cruce la pista 1-2, ruedo sierra Mike 2, puerta posto Aviación Federal Recibidos, disculpe Viramos por nuestra derecha, sierra Mike 2 Fostro Aviación Federal, gracias, perso 1-4-5 Hijos de putas que sois, tío Sois unos cabrones Sois unos calabrones, creo que ha sido Microyores, ¿verdad? Creo que ha sido Microyores Ha sido Microyores, que grande, tío Que cabronazo, tío Buenísimo, tío Muy, muy bueno Microyores, tío Muy, muy bueno Bueno, pues Living the Runway Flaps up A ver Tremendo Es esta ya a la izquierda, ¿vale? Ay, qué bueno After Landing Cabin Heater Blower Landing Taxi Light off ¿Vale? Flaps retraídos String Tab set for takeoff Coal Flaps open Eso me he olvidado Y Transponder ya en Standby, ¿vale? Para apagar el Transponder Pues bueno, venís aquí Y ya le dais a Standby Listo Nada, tremendo Microyores Hacerme un clip de eso, por favor Eso ha sido buenísimo Eso ha sido un momentazo, tío Qué grande Microyores Muchísimas gracias por canjear lo de Ryanair No es barato Son cinco pavazos Pero eres un grande, tío Muchísimas gracias Microyores Qué grande, tío Qué grande Microyores Pues lo vamos a dejar en este Primero Bueno, en el segundo Que vamos ahí un poquillo Ah, no Pues vamos a dejar en el primero Porque como ese es uno Hay que girarlo Ahí está Ahí Vale Pues Parking Brake Vamos a finalizar el vuelo, chicos Parking Brake Set Propeller Finas Throttle Mil vueltas para el apagado Ahí están, bien Auxiliary Fuel Pumps Los apagamos Que bueno, estaban apagados Avionics Vamos a apagar ya el Avionics Fijaros que Te cae el derecho Los parámetros del motor Como estaban al inicio del vuelo Están en el izquierdo Apagamos la luz de taxi Dejamos solamente la luz de beacon Hemos apagado la de panel Y ya pues Para apagar el motor Simplemente caemos la mezcla Vamos a caer la mezcla Un poquito a poco Y hagamos el motor Un poquito hacia adelante Vamos a ir a este continuar Ahí está Nos llevamos el 0-C la AIDEL 1-4-5 Bienvenida Valencia Cambio de frecuencia Autorizado para su formación Le acabamos de enviar un coche Para recogerla y llevarla al tren Copiado Pues cambiamos ya Unicom Muchísimas gracias Mario Por el control Que tengas buena tarde Un saludo Compi Hasta luego Vale pues Unicom Y bueno Lo teníamos que haber apagado Con el avionix Vale Y nada pues Batería alternadores Apagamos también luz de beacon Apagamos la batería Los magnetos por cierto Apagados Que se me ha olvidado Y cortamos si queréis Abanderamos la hélice Para que no crea resistencia En caso de que venga un vendaba O sea que claro Creo que Nos han quedado abanderadas Por el hecho de que Como no estaba en el circuito Funcionando Efectivamente No están abanderadas Pero bueno No hay problema Se ata Se ata el avión al suelo Y es estupendo Vale pues Ahora habría que poner los wheel shock Y habría que quitar el parking brake Así que eso ha sido Eso ha sido del vuelo chicos Os voy a leer en el chat Que había un momento Que no os he podido leer Porque tenía un poquito De carga de trabajo Pero la verdad es que Me lo he pasado muy bien Oye y un avión Que funciona bastante bien El Garmin Para mi sorpresa Pues bastante más intuitivo De lo que yo me esperaba Al principio Y la verdad es que Muy 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 bien Voy a dar aquí Una foto finish en Valencia De hecho A ver Que sale mejor Yo creo que Esto por aquí ¿Verdad? Ahí está Amazing Vamos a hacer un fotillo Por cierto No os vayáis Que ahora vamos a hacer Un pequeño debriefing De la clase que hemos tenido Si tenéis alguna duda Podéis también preguntar Haremos un array Pondremos los créditos Haremos un montón de cosas más Que es todavía pronto Por cierto Oye Este avión Este es un avión De Microsoft Flight Simulator Este es el Ah pues a lo mejor Es el Icon ¿No? Este avión Mola bastante La verdad Mola bastante Vale Me voy a desconectar Bueno vamos a esperar Un poquito Por el tema De los 6 minutos En plataforma Voy a canjear Un chiste malo Que teníamos De Pablo Aviation Y hacemos el debriefing Cuéntame un chiste A ver este Papá ¿Qué se siente Al tener un hijo Tan guapo? No sé hijo Mejor pregúntale A tu abuelo ¿Cómo? Ah Joder Vale Ese clip Sería perfecto Para lo de Lo de cargando ¿No? Cargando el A ver Me voy a limpiar Las gafas Ahí está por ahí Un comentario De Mallplay O sea De Mallplay De New Bipolar A ver que hago Scroll Piloto ¿Te acuerdas De la respuesta Del tweet ayer? El de la El de la bañera Pixelada Me dais mucho miedo Me dais mucho miedo Ahora mismo Me dais muchísimo miedo Voy a hacer Un pequeño scroll Hacia arriba Por si había algún Mensaje interesante A ver Rápidamente Buenas compañero Ya he terminado Yo la etapa De Lugano Es increíble Este tour Voy a comenzar Ya la siguiente Me dio Un placer Que estés haciendo También esta etapa A mi me queda Todavía un poquito Pero bueno Poquito a poco Tot 277 Muchas gracias Por ese follow Hola Noah ¿Qué tal? Ha habido un rebote Ha habido un rebote Es que Tengo que bajarle La sensibilidad Chicos Al Al joke Porque es que Es demasiado Tío Es demasiado La sensibilidad Que tiene en pitch Esto A ver Es este ¿Verdad? Esto es una burrada Fíjate Sensibilidad En Pues supongo Que este ¿No? Es que era Era muy heavy Tío Era muy heavy Incluso Un 45 Y aun así Aún así Tengo dudas Voy a poner hasta un 50 Tío Por cierto Quiero Quiero hacer una cosilla Quiero hacer una cosilla Vale Eso está un poco mejor Quiero hacer una cosilla Un día de estos Si me pediste Que hiciera alguna Pérdida Y alguna barrena Para Para practicar Podríamos hacerla hoy Que hemos terminado Bastante pronto Antes de marcharnos En otro avión Que conozca Por ejemplo La La Uy va Mierda Me he ido al menú principal Ahora desconectando Y ahí va Alguna pérdida Y alguna barrena Vale Para ver como se comporta En Microsoft Flight Simulator A ver A ver Que me decís por aquí Vale 5 Y lo que cuelga También Que cuesta más Que los céntimos Una figura Del canal ¿Cómo? Me acabo de perder Nivel Polar A ver A ver A ver Lo podrás enseñar Y de hecho Es demasiado 18 Pero ¿Dónde me lo habéis Mandado Nivel Polar? ¿Me habéis mandado Alguna cosa? ¿O qué? ¿Me lo habéis Mandado por Discord? A ver Hostia Es que se me sale La pantalla ¿Por dónde Lo habéis Mandado? ¿Por dónde Lo habéis Mandado Nivel Polar? ¿O me habéis Publicado en Twitter? No seréis tan cabrones De haberme lo publicado En Twitter ¿No? Edgar Muchísimas gracias Por ese follow Muchas, muchas, muchas Gracias Un Lazy 8 Vale Vamos a hacer Esto es un pequeño Un pequeño bonus ¿Vale? Nos vamos a ir Nos vamos a ir ¿Dónde nos vamos a ir? Obviamente Con la Beatscraft No Porque esta vía No le controlo Para hacer las Las pérdidas ¿Vale? Vamos a coger La PA 18 La 28 ¿Vale? Y nos vamos a ir Nos vamos a ir a ¿Dónde? ¿Dónde nos vamos? A A Ibiza Por ejemplo Esto ya es un poco Bonus ¿Vale? Estamos fuera de IVA No lo voy a hacer en IVA Obviamente ¿Qué quería? Me dijisteis Creo que fue Halter Pero no estoy seguro No estoy seguro No sé qué Configuración habrá La verdad A ver Y así probamos También un poco Cómo está El Flight Simulator En un poco ya Todo el tema de Palma Mayor Que atina activa La 06 Vale O sea que es esta Estupendo Vale Vamos a ver La puesta al sol Al café del mar Sí, sí Vamos a hacer Unas pérdidas Con motor Sin motor Y una barra ¿Vale? Si dudabas De los 6 minutos Tanqui Que los has cumplido Vale Perfecto Jorge Es que justamente En el menú principal Ya sabes que se va A África Las coronadas 0-0 Luego te reporto La etapa Bueno, yo creo que Hoy la paso ¿No? Vale Tengo que cambiar La configuración De esto Para la PA Tengo que poner Esto aquí Esto aquí Esto para allá arriba Y nada Va a ser una tontería Chicos O sea va a ser Es que me pedisteis Creo que fue Halter Que me pidió Hacer una Unas pérdidas Y un Y una barrena Para ver Cómo funcionaba Bueno No sé cómo O sea Lo que pase ahora Ya no sé Qué esperarme La verdad Porque Siendo Microsoft Flight Simulator Pues vete tú a saber Vamos a avanzar Un poquito Vamos a ponerlo En Ready for Takeoff Vamos a cambiar Los controles A este avión PA-28R PA-28R Aplicar y guardar Vale A ver Mezcla rica Paso del hice rico O sea Fino Y gases Mil vueltas Funciona ¿No? Sí Both Landing Strobos Navegación Beacon Obviamente Los alternadores Joder Ahí está Vale Listo Y nada Pues vamos a hacer Las prácticas Con este avión No tiene mucho más Voy a cambiar La checklist Y nada Pues es un Es un simple bonus Para los que me habíais pedido Lo del tema De las pérdidas En motor Y poco más Vale Aquí está La checklist De despegue Y nada Pues este avión Es el que yo vuelo La vida real Solo que El que tengo yo No tiene Esto como se dice Para el motor Está como duplicado ¿No? Sí ¿Verdad? A ver Ay Porque se me ha puesto El predeterminado Yo no quería El predeterminado Yo quería El Este Bien Pues ya tenemos El nuevo avión Y nada Podemos hacer Unas pérdidas Con motor Una sin motor Una barrenita Y a ver Que sucede Al final del directo Sorpresita Que miedo me dais Vale Pues nada Vámonos al aire ¿Vale? Yo creo que está Toda la cabina preparada Vamos a poner Esto Se está identificando Si es que está bien Es muy simple Es que no No tiene mucho mal La verdad Vamos a despegar Sin flaps Más un balance ¿Cuánto combustible tenemos? Ah De sobra De sobra Vale Pues vámonos Un pequeño Un pequeño tip ¿Vale? De pérdidas con motor Y demás 40 nudos Anemómetro vivo 65 nudos Rotación Positive climb Gear up At the takeoff Checklist Velocidad 90 nudos Forma de combustible Apagada Bueno la teníamos apagada Luda aterrizaje apagada Flag retraídos Y bueno Pues la Manifold presora La ponemos En 2500 Vale Vamos a alejarnos Un poquito Vamos a ascender Pues no sé A lo mejor 5000 6000 pies Por cierto Se nos ha puesto El atardecer No sé si es lo mejor Para esta Pequeña prueba La verdad Más que nada Para que se vean bien Los paneles Y demás ¿Vale? No puedo tragar Eso Vamos a poner aquí Un poquito La luz de panel Nunca me acuerdo En este avión Donde estaba Tío Siempre me pasa Lo mismo ¿Dónde está La luz de panel El otro día Me pasó Igual Ah ya me acuerdo Es esta Bien Vamos a irnos Hacia el mar Por si caemos Que caigamos Sobre Sobre agua Y nada Pues vamos a hacer Las prácticas De periodo Vais a ver Que es una tontería Quizás la barrena Es la que es más complicada Pero vais a ver Que es muy sencillo A ver cuánto de realista Es el simulador Nunca he hecho una barrena En el simulador Ya esto es ponerlo Ponerlo al límite La verdad Esto ya es ponerlo al límite Dice Escri Que tiene una sorpresidad Para el final Sí, sí Lo acabo de leer Lo acabo de leer Chicos Oye Hostias Pensaba que estaba Nibao No, no Calla, calla Fuera, fuera No estoy nibao Qué susto Tío Qué susto Bueno Para los que os acabéis De conectar Ya hemos terminado La clase Estamos haciendo Una práctica Que se practica Qué mal hablo Tío Una práctica Que se practica Un procedimiento Que se practica En la parte de emergencias De la licencia PPL ¿Vale? Tema de Pérdidas con motor Sin motor Y Vamos a dejar un poquito La manifold presora 25 Ya sabéis En ascenso 25 25 Crucero 23 23 Más o menos Que son pérdidas Con motor Y Sin motor Cómo recuperarlas Y en la barrena ¿Vale? Y luego pues Aterrizamos Vamos a coger Velocidad Porque Perdón Altitud Porque Al menos para la barrena La barrena 5.000 7.000 pies ¿Vale? La pérdida quizás La podemos hacer ya ¿Vale? Entonces bueno Para no teneros Mucho tiempo esperando ¿Cómo se hace O cómo se recupera Una pérdida? ¿Vale? Vamos a empezar Con la pérdida Que es la más sencilla ¿Vale? La que te queda Sin potencia Lo más importante Que tenéis que conocer Es que Una pérdida Se puede producir Tanto por Potencia Como por no potencia Y me explico Imaginaros La siguiente situación ¿Vale? Tenemos un avión Súper 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 Potente ¿Vale? En cuanto a motor Si nosotros Metemos gases A fondo Lo que va a hacer Es generar un momento De cabecear hacia arriba Por lo tanto Si no lo corregimos Lo que vamos a hacer Es meterlo en pérdida Por mucho que tengamos potencia Llegar un momento Que el avión Entra en pérdida Y otra de las pérdidas Es por falta de potencia Porque aunque tiremos 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 Llega un momento Que el avión No puede mantener Esa velocidad ¿No? Hay dos procedimientos Son exactamente iguales A partir de un punto Con la diferencia De que la pérdida Por potencia Lo primero que hay que hacer Es quitar la potencia Para que el avión No siga cabeceando Hacia arriba Y el resto es Morro abajo Ganamos velocidad Y recuperamos la pérdida ¿Vale? No tiene mucho más No, no estoy conectado Ahí va Chicos No estoy conectado Abrochados el cinturón Eso sí Abrochados el cinturón Bien Entonces vamos a hacer Vuelo nivelado Para la pérdida Bueno Nunca he hecho una pérdida Con un avión En la vida real Con paso de hélice La voy a poner en fina Por si acaso Mezcla rica también Y nada Pues vamos a ir contando La potencia La vamos a llevar a relenti Hostias Ya Ah Por el tren Por el chivato del tren Vale Eso es nuevo ¿Vale? Vamos a dejarlo Ahí un poquito Con potencia Para que no salte la chicharra ¿Vale? Le dejamos que el morro Siga subiendo 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 Vamos tirando 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 Fijar que ya Tira más Y es que el avión Cae solo ¿Vale? Entonces dejamos que caiga Coge velocidad Cuando tengamos esta configuración Ahora sí ya Metemos potencia Y el avión recupera el cabecío ¿Vale? La potencia Importantísimo Meterla Cuando estéis cayendo ¿Vale? Porque si no Genera un movimiento De cabecía hacia arriba Y nada Pues ya recuperamos La poquita altitud Que hayamos podido perder ¿Vale? De hecho es un poco falso Porque no No entraba en pérdida La verdad Vamos a forzarlo Vamos a forzarlo un poquito más Vamos a ver si consigue entrar Porque es que antes no ha entrado Salta la chicharra de pérdida Bueno eso es pérdida ¿Vale? Nada Cedemos los mandos Los cedemos Metemos ya ahora potencia Y recuperamos la actitud ¿Vale? Pérdida sin motor No tiene mucho misterio ¿Vale? Vamos a hacer una pérdida Ahora ya sí Con motor ¿Vale? Ripo I2 Tal cual Jorge ¿Cómo se hace una pérdida con motor? Imaginaríamos una potencia Máxima ¿Vale? Entonces vamos a ver Cómo es una pérdida por motor Simplemente vamos a mantener Un ángulo de cabeceo Demasiado excesivo Para lo que podemos mantener Fijaros en la velocidad Cómo va a ir cayendo Y claro Llegará un momento Que el avión entre en pérdida Entonces lo que hay que hacer Es quitar potencia Cedemos mandos Caemos Y metemos potencia Tiramos 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 Ahí está Fijaros que viene la pérdida Nada Cortamos potencia Hay que poner el Carbo Hit Lo tiene simulado Y ahora ya sí Metemos potencia ¿Vale? Entonces eso es Eso es la pérdida de potencia La pérdida con motor Es que no tiene mucho más Es una cosa súper intuitiva Simplemente Saber que Tenéis que cortar la potencia Para que el avión no cabece para arriba La barrena Vamos a subir a 5000 pies O incluso 6000 Y vamos a ver Cómo funciona el Microsoft Flight Simulator Una barrena Buenas Kikal Que se viene la barrena Chicos Voy a bajarle un poquito El volumen al simulador Bien La barrena La barrena Es una condición De un avión En el cual Está en pérdida Pero con una pequeña Diferencia Y es que Una de sus alas Bueno Perdón Está girando sobre su propio eje Entonces Este es un procedimiento Que hay que tener Súper memorizado Pero súper memorizado De los que más Porque si te pasa una barrena A poca altitud Tienes que reaccionar muy rápido Entonces Lo que tenemos que hacer Aunque parezca contrario Al subconsciente Es soltar Los mandos ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué? Porque si nosotros Intentamos corregir El viraje Que va a haber Sobre su propio eje Del avión Girando al lado contrario Lo que vamos a hacer Es meter todavía Más en pérdida El ala que cae ¿Vale? Que vamos a hacer La barrena por la izquierda Por lo tanto Lo que hay que hacer Es liberar los mandos Y simplemente Actuar sobre el radar Sobre los pedales Y ahora os digo ¿Cómo? ¿Por qué? Y repito Porque si Estamos jugando Con los alerones E intentamos Eeeh Y fijaros por qué ¿Vale? Normalmente Si la barrena La hacemos a la izquierda El avión empezará a girar A la izquierda Nosotros vamos a intentar Llevar el avión A la derecha ¿Vale? Entonces ¿Qué va a suceder? El alerón va a bajar El ala va a generar Más sustentación Pero como está en pérdida Lo único que va a hacer Es generar más resistencia Y va a entrar todavía Más en pérdida El avión se va a enroscar más Y por lo tanto No vamos a matar antes Entonces Soltamos los mandos De hecho El procedimiento es Manos en el salpicadero Y lo que hay que hacer Es súper importante Y lo que para el viraje Sobre el propio eje Es Tener Que pisar El pedal contrario Al sentido del giro Muy Muy importante Pedal contrario Al Sentido del giro Hasta que veamos Que el avión No está girando Y en ese momento Es cuando agarramos Los cuernos Metemos potencia Y levantamos El morro ¿Vale? Vamos a ver Cómo se comporta El simulador Porque yo no sé Si habrán metido Si habrán metido Barrenas Debería funcionar Para meter un avión En barrena Pues es Provocar una pérdida Por baja potencia Mientras que estás girando Hacia uno de los lados ¿Vale? Para chus Red Bull Vale 6.000 pies Yo creo que más o menos Más o menos Es una altitud Incluso me sentiría Más cómodo Haciendo la 7.000 Más que nada Porque no he hecho nunca En el simulador Una barrena Bien Si tuviésemos Mira Tenemos el Carbo Hit Vamos a ponerlo Cuando cortamos Los gases a idle Hay que poner el Carbo Hit ¿Vale? Y nada Como digo Vamos a liberar los mandos Ponemos Manos arriba O manos en el salpicadero Como la barrena Va a ser por la izquierda Habrá que pisar El pedal derecho Y una vez que El sentido del giro Ha parado Ya recuperamos Voy a forzar la barrena mucho Porque en la vida real Normalmente hay algunos aviones Que se autorrecuperan Bastante rápido No dan ni una vuelta Pero la voy a intentar Meter bien ¿Vale? Para que dé un par de vueltas Y luego ya lo corregimos Vale 7.000 pies Vamos a cortar potencia Y vamos a meter el avión En barrena ¿Vale? A ver si entra Que esa es otra ¿Vale? Nosotros vamos a Es que no Es que no entra Es que no entra el cabrón Es que no entra Fíjate O sea Toma por culo Le va a parar el motor A ver si así Fíjate ya Chicharra Pallo de motor A ver si A ver si quiere entrar así Es que no Te puedes Te puedes parar por favor Y entrar en barrena Gracias Ahora sí Vale fijaros Y yo voy a intentar sacarlo Lo voy a intentar sacar ¿Vale? Metiendo el alerón Como un alumno Que mal Que mal ¿Vale? Y el avión está completamente Entrando en barrena 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 Y por más que yo giro No lo saco No lo saco No lo saco Manos arriba Pedal contra Es que es muy falso Es que es muy falso Nada Habría que meter Pedal contrario Y levantar el morro Si es que no entra Tío Es que no entra Vamos a ver si lo conseguimos forzarnos Bueno He hecho ahí un Hemos pasado a volar en acrobático ahora Si es que no entra No entra Si es que es muy falso Fíjate Bueno pues pedal contrario Ha parado el giro Y ahora ya sí Arrancaríamos el motor Meteríamos gases Y levantaríamos el morro ¿Vale? Nada Ese es el procedimiento Chicos Motor en vivo ya Y nada Si es que Ese sería el procedimiento Lo que pasa es que Claro El Flight Simulator Pues no lo No lo recrea No lo recrea La verdad Es una pena Que no Que el avión no se enrosque Porque la vida real Se enrosca ¿Sabes? Así metiéndola así pedal Un pedal fuerte Que gire Venga gira Bueno vamos a simularlo así ¿Vale? Está girando Está girando Está girando Está girando Está girando Está girando Pedal contrario Pedal contrario Paramos el giro Metemos Morro Potencia Y sacamos el avión de la barna ¿Vale? Haz un looping No creo que funcione Bueno Espérate Espérate Que no funciona la barna Pero si el looping Que falso tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea El avión hace un looping No se le para el motor Cosa que tendría que haberse parado Porque claro Este avión no está preparado Para hacer acrobático Por lo tanto Cuando el avión se pone boca abajo El flujo de combustible se para Pero bueno Y hace un looping Y no Y no me hace una barna En fin Microsoft Flight Simulator Chicos Vamos a aterrizar ya Y si intentas boca abajo A ver Vamos a probarlo Ya por poner al simulador En No, no O sea Volar no vuela ¿Vale? Porque No genera sustentación Porque no tiene un perfil De ¿Cómo se dice? Ojo con el over speed ¿Vale? No tiene un Un perfil En el ala simétrico Por lo tanto No genera sustentación Cuando está boca abajo Así que bueno Pues ya habéis visto chicos Bastante falsete En cuanto a la barrena El Flight Simulator Podría haberse enroscado Mucho más Y no sé La verdad Curioso cuanto menos Curioso cuanto menos Quizás a lo mejor Quizás a lo mejor Podríamos haber abierto el tren Y eso habría quedado más resistencia En X-Plane Te lo haría Por supuesto Seguramente X-Plane Funcionaría Sin ningún tipo de problema Seguramente Bueno pues ya sabemos también Que Microsoft Flight Simulator Hace loopings La verdad Curioso cuanto menos Bueno pues vamos a aterrizar De vuelta en Ibiza Voy a aterrizar Por la pista contraria No creo que pase nada Ya puestos a falsear Nos da un poco igual ¿Me decís alguno por favor La frecuencia del localizador de Ibiza? Y la dejamos sintonizada Frecuencia de curso Por favor Por no abrir el Navigrath Que lo he cerrado Alguna alma caritativa Creo era 109 algo Pero no estoy seguro 109.90 puede ser De la pista contraria ¿Vale? Debería ser la pista 109.3 Pero me la has puesto De la pista Que es que voy a aterrizar Por la contraria La 0.6 o la 0.5 No sé cuál es Ah la 2.4 No claro Quiero la Ah bueno si es la 2.4 Vale correcto Vale Pues nada Navegación 1 El curso Es 2.3.8 Pero no tengo señal Que cosa más extraña No me he cargado Ah eso es para Claro Voy a aterrizar en Ibiza Decídmela de Ibiza Chicos Por fin Vale 119.5 Curso 2.4 Mira ya tenemos ahí La señal Del ILS Mira Aprendéis a hacer también Un ILS En convencional Estamos Muy altos Y muy a la Derecha Vale Así que vamos a bajar Vamos a poner ya Vamos a buscar la configuración De aterrizaje Estoy siguiendo este Este reloj Vaya Entonces como está hacia abajo Nos indica que estamos altos Y como está a la izquierda Nos indica que estamos a la derecha Bueno la pista lo tenemos ahí O sea Se intuye Vamos a bajar ya el tren Vamos a meterle drag Para buscar esa senda Que baje Ponerle primer puntito de flap Como bien Estamos siguiendo el ILS Tenéis que mirar aquí Este Mira Ahí están ya vivos ambos Así que vamos a ir mirando Por nuestra derecha Y la idea es pues alinear ambos Tanto lo que es el vertical Como que es la senda Como el horizontal Que es el localizador Ahí estaría ya alineado Ya estamos por debajo de la senda Landing light Bueno pues Toda la check list Fusibles dentro Mezcla rica Pitch rico Tren abajo Primer punto de flap Luz de landing Encendida Motores de parámetros En verde Y poco más Por cierto estamos muy bajos A ver Le chicha Por cierto la check list De este avión También la tengo En el En el discor Pues si la queréis Coger Vale Me ponéis una exclamación Metar Por favor De Ibiza A ver que Metar tenemos Vale pues ya estamos Otra vez en senda Vamos a iniciar el descenso Viento 05 grados 12 nudos Tías Buen viento en cola Bien Buen viento en cola Podríamos quedarnos La pérdida estará más baja Vale Perdón más alta Porque no estamos generando Tanto Tanta O sea bueno La velocidad de pérdida Es la misma La indicada Pero me refiero que Realmente la GS Es más alta Me he explicado Un poco Como el culo Si tenemos mucho viento De cola Eso nos va a hacer Flotar bastante Vale Habrá que tenerlo en cuenta Bien vamos a poner El segundo punto de flap En ese sentido Vamos a aterrizar Con Con dos puntos de flap Estoy siguiendo el ILS No estoy siguiendo O sea podría Completamente fijarme En ese relojito Tanto senda Como localizador Obviamente Los mínimos de aproximación Serían 200 pies Categoría 1 En este avión Un poquito bajos De la escena Vamos a recuperarlo Pero hay 50 O sea confiáis muchísimo En mí A ver También verá que este avión Funciona mejor Las cosas como son Le conozco más Es monomotor Vamos más lentos Pero fijaros en una cosa O sea Si que es verdad Que el ILS Me marca que estoy por debajo Y el papi que estoy por encima Entonces Claro A quien hago caso Realmente A esta altura Ya el papi Vale pero Curioso cuanto menos La verdad No sé que pasaría Si realmente Siguiese las indicaciones Del ILS Fijaros O sea No sé Donde me mandaría El ILS O sea La caseta del ILS Está a 120 metros Del eje de pista Y a 300 del umbral Normalmente suele estar Pues a la Así A unos 300 metros O sea que No sé exactamente Donde me mandaría Toma asegurada Cortamos potencia Ya bajamos Nada Este avión Este avión Es una maravilla Chicos Este avión Os hago una mantequilla Mira, mira, mira Mira, mira Madre mía 98 Ni tan mal Un poquito aquí De agua planning Como siempre este avión Flaps arriba Y nada Vamos a dejar aquí Que la pista Porque como no estamos Enivado Era simplemente Para demostraros El El procedimiento De barrera Pérdida con motor Y pérdida sin motor Así que nada Esto por acá Menos principal Vale pues ahora Ya sí que sí Dejamos de hacer El tonto Con el simulador Y nada Pues ya sabéis Que el Flight Simulator Al menos con este avión La barrena Pues no la simula La pena La verdad Vale pues vamos a poner Los créditos Vamos a Ah no, espérate Me tenéis que hacer algo ¿No? Me tenéis que hacer Alguna sorpresa Mira Twitter Me dais un miedo Cabrones ¡Hostias! Tenemos Un mejores momentos Con todo el cariño De mundo Chicos Escri nos ha hecho Un segundo vídeo Toma ya Pues escucha Nos vamos Nos vamos a Nos vamos a hacer El mejores momento Chicos Vale pues vamos a Vamos al Tolkien La verdad que menuda sorpresa Tío Se va a cerrar Un momento en el simulador Y os voy a poner World Chrome Espero que no tenga Copyright Y si lo tiene Bueno No pasa nada Para los que no lo sepáis Escri es Bueno La persona que Que suele hacer Las recopilaciones De mejores momentos Y no sabía Que nos había hecho Uno ¿Pone charlando? Pues sí Andoni Pon charlando Voy a parar la música Y vamos a escuchar Estos mejores momentos Lo voy a racionar En directo O sea No sé Qué va a suceder ¿Vale? Vamos a dejar Que cargue Espera 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 Ahí está ¿Vale? ¿Se escucha? A ver ¿Está bien el browser? Supongo que saldrá por aquí Ahí está ¿Vale? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a ver Recopilaciones de mejores momentos Que nos la acaba preparar Escri De sorpresa Vamos a ver Que no tienes preparado este genio Sí, sí Vamos a ver Ojalá en Alicante Cerramos en Palma Mallorca Que nos lo sabemos de memoria Y todos contentos Quitamos esto Other information Copiamos La información De El Simbrief ¡Hostias! ¡Dios! ¿Habéis visto eso? Ay no Que no tenéis No tenéis puesto el simulador Sí, sí se vio Hostias Un avión dando vueltas Tío Como en los vídeos estos De Air Force Proud Sí, sí se vio Intentando arreglar el micro A ver Buah Esto me pasa un montón En mi canal Chicos Lo de intentando arreglar Intentando arreglar el micrófono Ahora sí Ok Estoy No sé Últimamente me da este Fabio Tío Es súper Extra Es súper extraño No entiendo absolutamente nada Hostia Cuando se me escuche Metálico Hostia Es verdad chicos El host de Mr. Hugo Perfecto Pues Richard O sea El host de Mr. Hugo Con 1700 personas Qué locura Tío El mayor host que me han hecho en mi vida Qué grande Por Andoni Tío Qué grande Que cumple con los requisitos Los suplentes de Instagram Yo a mi bola Yo a mi bola Así que lo que vamos a hacer Es coger Y claro En ese momento Empecé a ver que el chat Empezó a ir Pero de locos hacia arriba Y dije ¿Qué está pasando? Bueno primero General certificado Por supuesto Muchísimas gracias Mira, mira, mira ¿Qué está pasando? Eh, hola Hola Vale, esto es una raid Pero todavía no me ha saltado quién es Había saltado Pero me había dado cuenta Pero todavía no he saltado Es que Os meto un poco en el concepto Estábamos haciendo el sorteo Estaba yo súper concentrado En que las cosas del sorteo Quedasen bien ¿Sabes? Y claro Estaba súper concentrado Y no había visto la raid Me gustan los trenes Decimos ¿Es que no tenemos autorización De despello O hacemos la frustrada O hacemos la frustrada Si no nos autoriza Hostias Es verdad Tío Cuando el controlador Se lo olvidó por tercera vez Olvidar nuestra autorización Para aterrizar Estaba haciendo el examen Estaba este chico Haciendo el examen De ADC En Ibao Y se le olvidó Darme tres veces El autorizado aterrizar Y ya Claro La tercera la vencida O sea Me fui al aire otra vez Puteamos un poco el examen Si no nos da autorización De aterrizaje Llámale de todo Llámale de todos Hazla frustrada Hostias Qué cabrones Jesús Arena frustrada Que si son unos cabrones también Javi también frustrada Artur Ávila frustrada Frustrada No seas malo El único El único que no El único que no Era MicroJores La única buena persona del chat O sea La única buena persona del chat Sí, sí, sí Malvado Hay que putearle Ojo Hay alguien por ahí también ¿Quién era? Hay una buena persona también A ver Joshua Joshua no seas malo Santi Otro de los buenos Y yo Me parece bien Hostia Qué bueno Yo soy a positivo Alguien que tenga sangre compatible Hostias ¿Os acordáis de este día chicos? Cuando aterrizamos ahí en medio del valle Ay la madre Hostia Lo del Deni en la boca fue buenísimo Hostia chaval Es que ese día Este fue el día del famoso Kabok Chicos Este es el día que ponía el metal Kabok Y no se veía absolutamente nada Hay un botán La gente se movía Vamos a calmarnos Por favor Es que estoy muy nervioso Si encima me estáis poniendo a mí más nervioso Esto va a acabar muy mal Un minuto después Hostias Es verdad chicos Cuando me vestí de Mickey Mouse Por lo del evento Vale Ahora sí tiene buena pinta Hostia El Kabok El Kabok Aquí está ¿Qué? Dios El sonido tío El susto ¿Quién fue? Jesús Arenas Fue Jesús tío Sí, sí, sí El Kabok De Sivan Efectivamente Como dice Micro George Y encima Encima en la aproximación Tío Qué cabrones que sois tío Sois unos cabrones Siis unos cabrones No se ve parís Eso es la Torre Eiffel Sí No ve a la Torre Eiffel Se ve chicos Por la ventana derecha La Torre Eiffel Se ve por la torre Por la ventana derecha Estoy llorando tío En los directos hay veces que tengo la sensación De que no sé hablar, tío Piloto feliz Hostias, qué vergüenza, tío Sabía que iba a haber este clip Yo creo que lo merece Hoy ha sido un día Voy a cumplir con mi promesa Y con la corbata Estoy llorando, tío Otra vez lo has conseguido, Skrip Look at that, oh my god Además hoy tiene un gorrito especial Porque son las 7 millones de horas de Ibao Así que la vas a dejar aquí Ay, copiloto, qué bueno, tío Escucha, como se me caiga el avión Luego vas a ser tú el pick O sea, no vas a responder a toda la autoridad Luego cuando vengas a pedir El reporte de seguridad Si alguien pregunta, chicos Ha sido copiloto 22, ¿vale? Ahora vengo, ahora vengo, chicos ¿Qué está haciendo el avión a la izquierda? El avión saludando en el evento de Ibao de Canarias, chicos Saludando la llegada Menuda recepción Esa es la sorpresa Ey, Ringo 22 Para información de tráfico Avión saliendo de la pista 1-8 Corrección 1-4 derecha de Madrid Colores de Perseo De tipo Airbus 738 9 millas delante de usted No, tío No, joder Qué vergüenza, tío O sea, hay veces que de verdad Que tengo la sensación De que mi cabeza no funciona bien O sea, hay cortocircuitos O sea, Airbus 738 Pero, ¿qué me estás contando? O sea, es una copia de esas chinas Que se venden en el 20 duros Del avión este que pone la caja Airbus 738 Y es un avión de plasticucho Como este Mirad Cuando me regalaron este avión De coña Este avión Este avión Era un En la caja ponía No sé si Airbus 738 O Boeing A320 O sea Ay, vaya tela Hostia, qué bueno, tío 11,000 feet Es verdad El Portugal 1-0-1-4 Descend 11,000 feet Si le había dicho 1-1-1-1-1 Que me corrigió Álvaro Pero sí Creo que el máximo son dos Pero No me O sea, esto que os estoy diciendo Mirad, qué susto Hostia, es verdad El golpe Ojo con esto Ojo con esto Que me hablasteis alguno por Instagram Y me dijeron Pero no se escucha tanto Tenéis que tener en cuenta Que el micrófono Está pasado por dos filtros de sonido Para que no coja la turbina Que tengo montada aquí de ordenador Cuando se pone la gráfica A entre 80 y 90 grados O sea Ahora mismo el ordenador está Pero escucha Buffando Y Y ese sonido se escuchó O sea, fijaros Con qué intensidad cerró la puerta Escuchad, eh ¿De qué? O sea Y había reducción de ruido En el micrófono Pía, creo que el máximo son dos Pero No me O sea, esto que os estoy diciendo Dios, qué susto Es que es muy heavy, tío Es que me lleva un susto de la hostia Tío, me ha cerrado la puerta un portazo Un portazo de la leche Joder Hostia, qué bueno, tío Tremendo Ahí va la puta, tío Como siempre decir que todos los clips Han sido sacados del canal de Twitter Piloto Grande Un abrazo Chicos, todo el mundo en el chat Un aplauso Un aplauso Para Escri Todo el mundo Quiero ver esos clap clap en el chat, chicos Música de outro, eh Chicos, muchísimas gracias Escri Eres un grande, tío Te has vuelto recopilador de clips del canal Eres un grande Vamos a irnos con los créditos Eh, de hecho me ha gustado esa canción, tío Voy a ponerla de outro A ver, eh, dónde está Subgoal No, aquí Endcredits Aquí está Ahí va la puta, tío Ahí está Muchísimas gracias a todos por apoyar el streaming, chicos Nos vamos a ir de raid Esperaros un poquito Muchísimas gracias a esos followers A esos moderadores Chicos, gracias por estar un domingo más conmigo Os recuerdo que la semana que viene Ojo, los suscriptores Gracias, chicos A todos A sus hosts, a esos raids Wow Os recuerdo que nos vamos a ir Eh, de raid Y que lo más importante Lo más, lo más importante Es que el domingo que viene No va a haber vuelo Así que el último directo de esta semana Será el viernes, ¿vale? Viernes, eh Ya no sé si haré control aéreo O haré, o haré el vuelo La siguiente etapa Pero bueno, en cualquier caso Porque más que nada tengo el lunes El lunes examen Nos vamos a ir de raid, chicos Vamos a elegir rápidamente a alguien Para hacérsela A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí en la categoría Microsoft Flight Simulator? ¡Hombre! ¡Está a pilotito! A pilotito Que este de Perseo Este de Perseo ¿Qué haces tú aquí en Twitch, compañero? Nos vamos a ver ¡Eh, las canicas! ¡Es verdad! 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 El Marvel's on stream ¡Hostia! Es que ya se me iba, tío Se me iba ¡Ah, espérate! Ni va y canicas ¿Qué pasa? Que ni va y también tiene algo Ni va y también tiene algo, chicos ¿Pero qué está pasando En este directo, tío? Bueno, voy cargando las canicas ¿Qué pasa con ni va y polar? Anda que nos despachamos De las canicas Sí, sí Se me había olvidado, tío Se me había olvidado Completamente Perdona Bueno, pues ahora le hacemos la raid No serais poliisa, pilotito ¿Vale? No se ha podido conectar a Steam Bueno, pues me he desconectado ¡Suscríbete! Hola, hola Ahora, ¿vale? Esto está recuperado ¡Joder! Me va a fallar, tío Y me pasa lo mismo, tío No entiendo nada Ahora, ya está Vale Modo desconectado Y se le hace el mute Sí, sí O sea, me había desconectado, tío No sé por qué O sea, de hecho No me funciona Steam Es súper raro Es súper raro No funciona Steam Curioso, tío Voy a intentar reiniciarlo Con esa cara de felicidad De un mute he puesto Creo que alguien tirándose pedos No quiero señalar Vale, a ver si puedo arrancar Es que no sé qué pasa con Steam, chicos Que no Lo mismo está No podemos echar la cara de canicas Ni va a impolar Si tienes que hacer algo Vete haciéndolo Porque hasta que arranque esto Espera, espera, espera Pablo Dame un poco de margen, chicos Es que no me ha dado tiempo Por cierto, moderadores Me cambiáis a Marvel's on Steam, please Es que no arranca Steam Es como que está buggeado Pues ojo que no podemos incluso echar la carrerita de canicas Ahora, arranca, arranca Vale Estupendo Nada Seguro que MicroJords ha llamado por ahí Al dueño de las canicas Cuando puedas Mira a Discord Te lo pasé antes Vamos allá ¿Qué opinas? ¿Se podrá enseñar Steam? Por supuesto Si la quieres guardar Te la paso por donde los otros vídeos Que Discord baja mucho la calidad Aunque bueno Ya ves que es poca cosa Una tontería que hacer el Hot Tap Piloto F22 Haciendo Hot Tap Una sub Tu nombre en mi librea Hostia, qué bueno, tío Una sub Tu nombre en mi librea Joder, Niva y Polar Cómo te la has sacado, tío Deberíamos No me la cambiéis en moderadores Pero deberíamos estar ahora en la categoría De 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 Hot Tap And Bitches Que no Bitches Y hay que coja la referencia a quien quiera, ¿no? Ay, qué bueno, tío Ay, tremendo Nada De loco Niva y Polar, tío Eres un grande Se merece Mod Nada, tremendo Nada Niva y Polar Ahora la subo a Twitter, tío Joder, qué tremendo, tío En fin Bueno, vamos a echar la carretta canica Vamos a relajarnos un poco Porque vamos, este stream O sea No sé qué pasa, tío No sé qué pasa Madre mía Eh, sí, Cap Pero a Marvel's on stream Eh, Andoni No me pongas Hot Tap Que me cancelan la publicidad Hostia, tremendo, tío Ay, qué Joder Hoy no puedo más, tío Hoy no puedo más A ver Eh, se está viendo las canicas, chicos Vale Exclamación Play, chicos En el chat Hostia, tío Qué bueno Nada De locos, tío A ver, ¿dónde estáis? Aquí Exclamación Play en el chat, chicos Carrerita de canicas Y nos marchamos al canal de pilotito Ahora la subo a Twitter Ahora la subo a Twitter Bueno, pues este es el circuito de hoy Carrerita de canicas para terminar Voy a meter la mía Y le doy 30 segundos Y nada Pues muchísima suerte a todos, chicos Joder, qué bueno Entre lo de Scree Y lo de Newby Polar O sea, pues estoy de acuerdo Qué buen streaming ha quedado Ya ha ganado Bueno, Javi, casi A ti siempre se te va bien Vale, chicos Pues vamos allá Últimos 4 segundos No os vayáis No os vayáis que además No vamos a ir de raid después Al canal de pilotito Compañero de Perseo Y así apoyamos entre todos La comunidad de Microsoft Flight Simulator Y arranca esa carrerita de domingo Nos vamos a ese embudo Ahí está Vamos a bajar aquí para abajo Ojo Van rapidísimo, tío Parece una carrera de Fórmula 1 Hoy, qué pasa Vale, pues Kako liderando la carrera Le sigue muy de cerca Javi Tercero por la izquierda Vitos Fly Mitchell Cuarto Y Andoni Quinto O sea, hechad aquí un poquito La cámara hacia atrás Para que podáis ver Esa progresión de las canicas Cada una por su camino Y bastante reñido En esa línea Al final de meta Que parece ser que Hostias Os vais a juntar ahí En el último momento Corre plátano Vale Ahora mismo Por la izquierda Liderando Ojo Y mecanica Puede ser Y por la izquierda ¿Quién? Zeta Prux Jopiko ganando Ahora mismo Segundo mi carrera Mikanica Tercero Escri Y esto va a estar muy reñido Bajamos aquí rápidamente Jopiko que parece ser Que se va a hacer con esa carrera Y ahí lo tenemos Ganador del domingo Jopiko 9 Enhorabuena Vamos a ver Esa segunda posición Job Music Parece ser que Kako Va a entrar Ojo Nos hemos estancado ahí todos En la parte de la izquierda O bueno Mi derecha En este caso Jesús Arenas Cuarto Quinto Vitos Sexto Andoni Séptimo Fly Michel Octavo Niva y Polar No me ha dado tipo A ver más A ver que lo miro Octavo Niva y Polar Noveno Piloto 22 Décimo Micro Yors Ahora sí que sí Jopiko 9 Enhorabuena Enhorabuena Por esa victoria Y ahora ya sí que sí chicos Vamos a activar la RAID A ver dónde está El OBS Aquí está Vale RAID Ahora te pongo los paneles Jopiko Nos vamos chicos Al canal de Pilotito Uniros compañeros de Perseo Vamos a darle una sorpresa Yo creo que no se lo espera De hecho Es rarísimo que esté en Twitch No sé qué hace Pilotito No sé qué hará aquí Vamos a descubrirlo todos Chicos uniros Nos vamos al canal de Pilotito Compañero de Perseo Airlines Le he perdido por aquí A ver Ahí está Vale Chicos y bueno Recordaros Que De nuevo Que el domingo que viene No va a haber Directo Simplemente será el viernes Ya os avisaré por redes sociales Si será de control aéreo Será la siguiente etapa La número 6 Así que nada Os agradeceros Sobre todo Lo de hoy Tanto las suscripciones Ha habido un montón La media de espectadores Ha sido increíble La sorpresa de Escri Con ese recopilación Número 2 De mejores momentos De mi canal Y Por supuesto El edit De ese hot tap De Newby Polar Chicos Muchísimas Muchísimas gracias 9 de la noche Hora perfecta Para irnos a cenar Y para disfrutar De lo que queda domingo Mañana Como dirá el S Es día laboral Es día laboral Hasta luego Saludar al pilotito De mi parte Y darle un saludo Y obviamente Un follow Chao 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 Gracias.